Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bienvenido, gente, el podcast que ya existe. O no. O no. O no. No vieron la toma uno ni de pedo, o sea, hay mucho texto. Es un blooper. Es un super blooperazo. Quédense al final si lo quieren ver o brínquense al final si quieren verlo o descubran que no voy a ponerlo en ningún lado y hagan las dos cosas. Igual nunca falta el carnal que le pone a lo que vinieron y pone el minuto. Sí, no. No me gustó, se tardó mucho. El día de hoy tenemos el gusto, la dicha, el sabor, el sazón de compartir escenario, compartir estudio, compartir micrófono, compartir experiencias, compartir la vida. Con R. ¿Cómo estás, R? Para la gente que no lo conoce, R de G. ¿Cómo te describirías, güey? ¿Quién eres? ¿Cómo me describirías? No, no es cierto, güey. No es cierto, güey. O sea, nunca veo esa pregunta porque es la pregunta más complicada que me pueden hacer, yo creo. ¿Esa y qué música escuchas? Entonces, olvídate, pa. ¿Qué crees que para mí, qué música escuchas es una pregunta muy fácil, pero una vez, güey, yo leí que cuando te preguntaran quién eres, dijeras, soy un humano. ¿Soy un humano? Ajá. Me pareció una gran respuesta. ¿Quién sos? ¿Quién chotas sos, güey? Un humano. Un humano. O la mera verga, lo que quieras. Porque es la verga y no vagina. A ver. A ver, respóndeme, respóndeme. Porque me identifico con la verga. No, pues está bien. Está bien. Está bien. Me parece, me parece perfecto. Este, para la gente que no sepa, pues cada, cada invitado trae consigo un objeto que no están viendo aquí en el fondo, pero imagínense o vean referencias de otros videos donde se vea el fondo y pues todo lo que se ve en el fondo, recalcando. Eh, pues son objetos que trae la gente, que muchas veces cuentan historias, muchas veces representan algo para ellos aunque no cuente una historia y muchas veces me dejan cualquier cosa porque no se les ocurrió traer un objeto y pues no van a saber cuál es cuál nunca y yo le invento algo y ustedes no se dan cuenta. Pero, el día de hoy, si trajiste algo significativo, si quieres poderlo mostrar a cuadro, ¿qué vendría siendo eso, R? Este, es el gafete de cuando fui a la final nacional de las Magna, eh, tenía un chingo, no sintiéndome como que tan cómodo en los eventos, así como que. Compitiendo y tal, siempre he sabido que soy bueno, pero ya en cuanto a competencias chidas, no había sentido dar mi mejor nivel. Ese día llegué, güey, a la final de las Magna, a la nacional, me clasifiqué aquí en Mochis, eh, fui el representante de Sinaloa. Aquí fue la sede del estado. Simón, le gané la final a Robel, eh, de Culiacán. Robel. Fui a competir a la Ciudad de México y tuve la fortuna de pegar un, no sé qué pasó, un subidón de nivel y esa madre me dio así como que mucha confianza para. ¿Ya sabías a dónde llegabas en Ciudad de México? Eh, sí, pues. ¿O no te la sabes tan así, tan clavada? Pues es que dependiendo. Bueno, bueno, no sé. Dependiendo que. O sea, ¿te sentías cómodo en la zona en la que estás porque ya sentías que era como que tu casa? ¿O se sentía fresco, se sentía nuevo la experiencia en general o cómo fue? Sí, me sentía agradable, güey, ¿sabes? Ok. De que tienes un chingo sin ver a los tuyos y pues de repente llegas y es así como de que la sensación de, oh, volvió. Sí, güey. Y todos con cara de volvió y tú con cara de Simón volvió. Pero nada más un ratito, no se emocionan. O sea, ¿un ratito sentiste eso antes de que batallaran o así? Eh. ¿O te refieres a toda la gente fuera del freestyle también que estaba ahí? Eh, tantito a toda la gente, pero también cuando batallé, güey, porque pues igual yo traía como que esa expectativa de verga, ¿no? Todos me van a tirar. De que te fuiste. De que ya no veo aquí, Simón. De que te fuiste, de que chapo. Y de hecho así me ganó la final. ¿De que ya no estabas ahí? Simón, güey, sí. Sí, todos así como de que. Y pues todo bien, pero sí fue así como de que nada más fui a dar una enseñadita de todo lo que soy capaz de hacer y me regresé. ¿Pero cómo te sentiste ahí, güey, batallando? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Te digo que como que una parte dentro de mí revivió, güey, ¿sabes? Una parte que hace un buen que había dado por perdida volvió, volvió a mí. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la confianza. Yo siento que me había faltado confianza en algunos escenarios o en algunas... ¿Puedes acercarte más al micrófono o el micrófono a ti? Acércate, mi amor. Por favor. No muerdo. Lo muerde. Lo muerde. A ver, ¿así? Como Steven Tyler. Te sirve. Sí, güey. Sí. Es un poquito más, así es. A ver. Un poquillo. Ego de cerca. Tantillo. Mientras tanto, en la liga, en la liga. ¿Así? En el podcast que ya existe, Simón. Así. Ah, creo que está. Así. Ya. A ver, háblame al oído. Hola, ¿qué tal? Excelente. Excelente. Sentí cosas, entonces, sí. Este... Sí, no te había sentido... Te has perdido la confianza, no te sentías tan cómodo últimamente y ahí fue como que te cayó la... Sí, güey. Y llegué, te digo, como que con ese de decir, hey, voy a hacerlo y no sé, de la nada empecé a batallar y conforme fui batallando... A ver, hay un chingo de ruido. Conforme fui batallando, creció... Siempre me ha pasado, pero ese día me pasó más de que la primera batalla siempre lo hago para el perro, pero si la paso, en cuartos voy creciendo y en semis voy creciendo y cada ronda lo empiezo a hacer mejor, ¿sabes? Y ese día me pasó eso, pero como que por mil, güey. Pero ¿no sientes que a la hora de tú tener esa mentalidad de que te pasa eso siempre, estás limitándote a no echarle tantas ganas a las primeras rondas? Sí, sí, sí. De hecho, he estado tratando de competir contra mí propiamente por decir, hey, güey, necesito por lo menos hacerlo muy bien en octavos, porque para mí los octavos son cruciales, güey. Yo si paso de octavos, te puedo arrastrar un fiestón, güey. Por eso. Así que si puedes, elimíname en octavos, porque si no, me voy a meter a la cocina y te voy a quedar a robar. Es como dejarte en media cancha, güey. Sí, 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 güey. A mí me das la bola en media cancha para adelante y me tomo. Sí, ma. Pero ¿cómo luchas contra eso? Está bien, cabrón, güey, porque... Porque sí, o sea, ¿te acuerdas de acuerdo que, bueno, a lo mejor ya está un poco atrasada mi opinión, pero la vez primera que viniste, que chequen ese episodio, pues me comentabas que todo se tiró muy rápido y que ya en menos de un año ya habías ganado un Internacional Madrid y todo esto. Sí, sí, sí. O sea, ¿no crees que...? Bueno, no sé cómo lo ibas, pero ¿no sientes tú o no sentías tú como que tenías una ventaja en las primeras rondas que te llevó a acostumbrarte a no sentirse tan prime en las primeras? Es algo que yo creo que le pasa a un chingo de gente y algunos se dan cuenta y yo creo que otros todavía no se han dado cuenta, pero cuando la gente te tiene cierto cariño, porque es lo que pasa, te ganas cierto cariño, te aplauden hasta los pedos, güey. Y quieras que no, esa madre, el subidón anímico que te da a la hora de que estás batallando es increíble, ¿sabes? Y te ayuda a confundirte a ti mismo, confunde a tu rival y confunde a los jurados, güey, porque hay muchos jurados que no tienen como que un criterio bien forjado y se llaman por los gritos, porque a mí me ha pasado de que de repente llegas y no es, no tiene que ser precisamente un jurado, pero alguien del público, por ejemplo, de repente se escucha acá la huella de, wow, a la verga, un vato clavó un punchline, güey, te le acercas y le preguntas al vato que dijo, no, pues es que dijo eso, y te quedas así como que, ajá, y que quiso decir, no, pues no sé, güey, pero el vato dijo que le iba a sacar el intestino con un bisturí forjado en paladio, y entonces así como de que, ah. Y se vino, y ya, remató así, güey, el cariño. No tengo nada que ver, güey. Sí, 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 y todos así como de que, ay, a la verga, qué pedo con este dato, ja, guau, a la verga, y aplauden cosas que luego ni entienden, güey, pero pues. Así, el Mario McQueen, güey, sí. El Mario McQueen, güey, y el rayo, güey, es un charado para lo matista, te quiero mucho, cabrón, pinche toño. O sea, aplaudirían eso, güey. Sí, güey. Bueno, es muy claro, la neta, aparte porque es cultura general, rayo McQueen, o sea, todo el mundo se daría cuenta de que es una mamá. Sí, sí, sí. Si lo llegan a aplaudir, es por mame, porque se sacan de cura, güey. No, no, no se tomaría en serio, pero con palabras a lo mejor un poquito más rebuscadas, sí se, sí zafa. Como que esos aplausos que vienen después de la risa, güey. Sí, güey. Ah. O sea, con palabras más rebuscadas, sí, sí zafaría. Sí, güey. De hecho, hay un chingo de gente que neta hace eso, güey. O sea, rebusca palabras para que la gente diga. Sí, 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 rebusca palabras. Pero rima y... Sí, güey. Y hasta rebuscan los conceptos, ¿sabes? Y hablan de cosas que son muchísimo más grandes que cualquiera. Y luego ni las terminas de cachar, güey. Y la banda anda aplaudiendo cosas acá. Uy, a la verga. Hay ideas que sí suenan muy descabelladas y ya una vez las pones en tela de juicio, está bien verga. Pero hay güeyes que neta riman pura mamada. Y dices, verga, y la gente, güey, te lo aplaude. ¿Por qué, güey? Porque eres el... El vato en turno, güey, ¿sabes? O sea, solo... El favorito en turno, güey. Ajá, ¿crees que a los favoritos no les suceda eso? ¿Cómo? Que la gente no se confunda o que no... O sea, que no te lo aprendan por quién eres, sino por el... Por la dinámica del evento, por la... Por la situación, por la sinergia de todos, de estar juntos gritando. O sea, no tanto la persona, sino todo el evento. Muchas veces pasa eso de que... Alguien... En el evento, ves una batalla y la batalla está muy buena, güey, pero en el evento. Ya cuando la ves en el video... Grabada. Sí, güey, dices, verga, pues sí estuvo chido, pero no fue lo que en el momento se vivió, ¿sabes? Ya te das cuenta de que... A lo mejor fue eso que comentas, güey, la sinergia del momento, güey, que todos están en el mismo... En el mismo asombro, en la misma vibra, güey. Y de repente sí es como de que, guau, se pone bien verga, pero ya ves la batalla y dices... Ah, órale, pues, está chido. Ya se ve como que así la batalla. Sí, bueno, güey, sí, ya cambia la cosa, güey. Pero a ti, o sea, tú dices que a ti te pasa... O tú sientes que te pasa por la imagen que creaste a tan corto tiempo. Sí, probablemente puede ser eso. Bueno, te digo que a mí me pasaba, güey. Hay veces que yo hacía rimas y decía... Ay, güey, como que no tuvo tanto sentido lo que dije. Pero la banda me lo aplaudía, ¿no? Y era así como de que, jaja, disfrútalo, aprovecha el bug. Y lo haces, güey, ¿sabes? Por eso luego ni me quejo, güey. Cuando llegas a competir contra alguien que está como que en ese turno. Porque dices, güey, pues yo también estuve ahí, mamón. Y yo no me quejaba cuando me pasaba esto. Porque, verga, me voy a quejar ahorita, ¿sabes? Pero, pues, puede ser, güey, ¿sabes? O a lo mejor tantito que la desconfianza que tengo o que tenía me la raígué mucho. Y, pues, sí, fue así como de que yo solito me hice esa dinámica siempre que batallaba. De decir, eh, güey, pues si paso octavos, bendición y cuídense todos, güey, a la verga, porque... Sí, no, no. Fue loco, ajá, güey, pero si perdí en octavos, güey, pues era así como de que Simón ya valió, güey, ni pedo, tocó. ¿Pero qué pasa en tu cabeza cuando están los octavos ya? Es que yo, güey... O es diferente cada vez, o qué. Es que está bien loco, güey, pero es algo que siempre me ha pasado. Yo, a veces, en las primeras rondas, que siempre son filtros y octavos de final, a mí me cuestan muchísimo, güey. Muchísimo. Es como de que yo paso el filtro y antes de batallar en octavos me pongo nervioso, güey. A mí la mejor ronda para sacarme, te lo juro, güey, si me quieres ganar es en octavos, güey. Así, si me ves ahí tirado tieso en octavos, ahí es donde es más probable que me vas a ganar, güey. Porque estoy frío, porque estoy nervioso y porque no carburo ya como si hubiera calentado, ¿sabes? Y muchas veces hago esa de que me pongo a improvisar antes de empezar las batallas, pero no me sirve tanto, güey. Y neta no sé por qué sea, pero me pasa muy a menudo eso de que me pongo muy nervioso, güey, antes de empezar las batallas, güey. De hecho, me ha tocado dos que tres veces que me han dado ataques de pánico, güey, de ansiedad, güey, antes de competir. A la verga. De que me empiezo a sentir de la verga antes de batallar, güey, y cuando pasa eso, por lo general pierdo, güey. Y a lo mejor paso octavos, pero pierdo en la siguiente ronda, güey. Si sabes por qué me siento raro, güey, desde el principio. Está bien loco ese pedo, güey, la neta no sé por qué me pasa, güey. Me gustaría que alguien me dijera por qué me pasa. Que me avisen cómo cambiarlo, güey. Sí, güey, llevenme a terapia. Desconfigúrenme. Págame la terapia. Que me lleven a show de John Milton, güey, que me notice, güey, y que me quite esa maña. Que me hagan una regresión a lo mejor. ¿Qué es eso, güey? Que me dé un CD, que diga que me duerma así. Duérmase, güey. Duérmase. A la de tres vas a dormir. Ya no vas a perder en octavos. Así, güey. Imagínate llegar bien hipnotizado a unas batallas. Fuera cura, o sea, sí me llegaba a preguntar eso, güey. De que, ¿qué tanta influencia tendría ese tipo de meditación? Si se puede llamar así de hipnotística. En el potencial que puede desarrollar alguien en cualquier disciplina. Erga, se me hace que es algo muy loco, güey. Porque, pues es que mucha gente sí lleva el pedo de la motivación a otro grado, ¿sabes? Y es que la motivación se refleja en cuanto a la confianza. Si tú estás 100% seguro de lo que sabes hacer, es confianza pura, güey. Y esa madre, en cualquier disciplina, funciona muchísimo. Yo siento que si llegas a un evento sabiendo o teniendo esa previa planeación, incluso mental, güey. De que sabes que te va a ir bien. De que te sientes bien contigo mismo. Es otro pedo, güey. Porque lo llevas muy cabrón a reflejarlo en el escenario. O sobre cualquier tatami en el que vayas a hacer tu expresión artística o disciplinaria que tengas, güey. Porque, literal, yo he tenido esos días en los que me despierto temprano, desayuno, tranquilón. Algo que me gusta resayunar, me siento ligerito. Un baño y luego te pones a forjar. Sí, me levanto un baño, me pongo a forjar y, güey. Y llegas al evento, güey, y te sientes bien, verga. Y es así como de, ¿quién de todos estos güeyes me aguantaron ver? Pero hay días en los que no, güey. Y hay días en los que se te ocurrió la brillante idea de, ah, ¿se puto en pasó, güey? De hecho, perdí una regional en semifinales. Por eso mismo, güey. Porque un día antes, yo traía así como que me desperté temprano un día antes. Y dije, ok. Lo que hoy tenemos que hacer es sobrevivir y evitar las invitaciones a pistear de todos los fines de semana, güey. Ok. Y hay que llevártela tranquila. Si te vas a tomar, tomas tranquilo. Te duermes temprano. Mañana te paras, desayunas, te vas, compites, ganas, te regresas y todo bien. Y es de todo lo contrario, güey. En la noche me desvelé, güey. Me fui a pistear, me puse un pedón, güey. Me desperté bien crudo como a las 4 de la tarde. Llegué tarde al evento, mal comido, desvelado. Y perdí en semifinales. Wow. Es como de que, dependiendo qué tanto proyectes esa disciplina y esa confianza, puedes hacer cosas muy grandes, güey. Pero, bueno, es que no pero, güey. Pero es que la cuestión, es que yo me aventé el creativo, obviamente, de John Milton con Roberto, güey. Ok. Y John Milton dice, güey, que él le hizo un, bueno, tú eres varias conexiones con un morrito que tenía cáncer. Y que ahora han dicho, la neta, no pinta bien esta madre. Y la señora fue con él, su mamá, y le dio un disco, así de, pues, como un audiolibro, pero una automeditación guiada de John Milton. Y, pues, ese disco específicamente era para, no sé, ¿cómo dijiste ahorita que se hacía la re, la re insert, no, la re... ¿Qué? Lo que te dije ahorita, güey, del disco que John Milton, tú dijiste la palabra, güey. Verga, güey. Re, re algo. Soy bien malo para recordar cosas que dije, güey. Neta, güey. Bueno, el punto es que, pues, este disco es como, ajá, la guía espiritu... no, la guía... La audioguía, no sé, güey, no sé cómo se diga. Y, 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 con el paso del tiempo, pues, le ponía al disco la mamá un chingo de besos, y un chingo de besos, y un chingo de besos. Y, y, y su cáncer progresó, güey. O sea, no seas mamón, güey. O, ok, entró como en una resiliencia. Sí, algo así. Ok. Y dices tú, no mames, o sea, qué tanto... Digo, tampoco es como que a un CD que cure el cáncer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ajá, como que la, la historia detrás, güey, de, de esa madre, o sea, lo que repercute toda la disciplina externa que estás creando, todo el enfoque, toda la manifestación, si lo quieres ver así. Sí, claro. Eh, el realmente sentir, tener a fe desde lo más profundo de tu ser, güey. Es que... Está muy cabrón, está muy cabrón. Yo siento que te lo entrañas, güey. Hace poquito estaba escuchando... Ubicas la serie de Netflix, güey, que se llama Midnight Gospel. Simón. Ah, pues, eh, cuando no tengo oportunidad de verla porque ya me quiero dormir y a mí la luz del teléfono me necesita mucho para dormir. A veces me pongo a escuchar el podcast que tienen en Spotify, que es literal el capítulo, güey, pero solo lo estás escuchando. Y hay un personaje del capítulo 3, güey, que es el vato, el pez este que tiene helado, que no hay helado y una escasez de helado. Ni idea, güey. Ah, bueno, pues, no me acuerdo ni cómo se llama, güey. Pero este vato menciona algo bien coherente y que si hablas de todo este tipo de cosas es muy cierto, güey. La dirección, tus pensamientos influyen en la dirección de tu energía, güey. Bueno, no lo hice exactamente con esas palabras, pero es la forma en la que yo lo entiendo, güey. Entonces, es eso y la otra es una frase con la que comienza dentro una canción de Los Hijos de las Hojas, que es aquello que se crea en tu interior y se proyecta, es todo aquello que tú atraes, güey. Sí, pincho jalejado, güey. Le hablé en Chihuahua, güey, me dijo que es Simón, pero nomás le postergó las horas, güey. Maldito sea. Quedamos de hacerlo en línea, pero no le movió ese cotorreo, güey. Simón. Ya estaba bien chingo conocer a Los Hijos, güey, ahí andaba. Triste. Ahí andaba. Pero sí, la neta, por eso te digo, güey, o sea, no sé qué tanto sea John Milton tiene una clave para desconfigurar ciertas cosas a través de la meditación guiada. Sí, man. O de la respiración, de la hipnosis y qué tanto es la influencia de todo lo que te está sucediendo alrededor para que tú crees que una situación se dé. Es que muchísimas veces yo siento que incluso influye el escenario en el que te encuentras. Sí, bueno. La forma en la que dimensionas las cosas yo creo que también influye muchísimo y esa habilidad para concentrarte, güey, ¿sabes? Que mucha gente como yo que sufre de ansiedad, güey, a mí me cuesta un pedísimo concentrarme, güey. Yo sí literal hasta para dormir se me meten pensamientos en la cabeza, güey. Estoy acostado y de repente, ah, sí, me baño, ya me voy a dormir. Cierro mis ojos y estoy tranquilo y de repente como si te quebraran un vidrio en la cabeza. Sí. ¿Qué voy a comer mañana? Ah, no sé, güey. Y te vuelas, güey. O sea, está bien tonto porque te vuelas. Así, güey. No sé, güey, si voy al súper y compro esta madre. Y, ah, pues en el refrigerador tengo esto, güey, Simón, ya nada más llego. Ah, ok, ya, ah, güey. Simón, verga. Te conchas y te vuelves a dormir. Verga la luz, güey. Hijo de... ¿Sí la apagué? No, güey, de repente te calles así como, eh, güey, no mames. Te necesito ver esta historia en Instagram, güey. Y ahí ya, te fuiste, güey, y se te fue otra hora sin poder dormir, güey. Y esa madre está horrible. Yo siento que para proyectar todo ese pedo, güey, en las disciplinas es lo mismo, güey. Necesitas tener la idea bien clara de lo que quieres hacer. Y repetírtelo a ti mismo, güey. Hay algo que últimamente me he estado arraigando y yo creo que es mi manifestación más cabrona en el último tiempo. Y es que yo quiero comprarme un iPhone, güey, nada más por el puro gusto de comprarme un iPhone. Ajá. Y a lo que pasa no lo va a comprar de contado, ¿verdad? Por el momento lo voy a sacar a plan, güey. Pero, güey, cada día que pasa o cada nómina que cobro, güey, yo sé que estoy más cerca de comprar mi iPhone, güey. Y yo estoy seguro de que al final del mes lo voy a tener, güey. ¿Al final de este mes? Sí, güey. Al final de este mes, güey. Porque es como que ya un propósito que tengo fijo, güey. Pero a mí me gustaría que así como es un pinche iPhone que es un bien material, güey. Proyectarlo en otras situaciones, güey. ¿Sabes? En, hey, tengo que ganar este evento. O tengo que hacer esto. O tengo que hacer el otro. Y ese pedo a mí me cuesta muchísimo, güey. Porque en cierto punto a veces se me hace hasta como que alardear. Y porque las veces que lo he hecho, que he dicho, hey, no, mañana voy a ir y voy a ganar. Y les voy a partir su puta madre a todos. Llegas al día siguiente al evento y pierdes en octavos. Porque antes de ese pedo. Como que tú mismo te comprometes, ¿sabes? Es que son las dos caras de la moneda. Te pones... Sí, güey. Es que es complicado mantener esa imagen. Es como, por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo deportivo, güey. Es como Zlatan, güey. Ajá. O sea, Zlatan habla y dice todo como si fuera Erling Haaland ahorita actual mismo. Actual mismo. Pues es que yo creo que Zlatan sí fue Erling Haaland de esos tiempos, ¿no? Sí, sí, pero ahorita ya no es Erling Haaland. Ya no es ni él mismo, güey. Así te la pongo. Sin embargo, pues gracias a eso tiene 47 mil años. ¿Cuántas años tiene Zlatan, güey? Vamos a buscarlo, güey. O sea, creo que tiene 42, si no mal recuerdo. Pero, o sea, está muy cabrón como gracias a eso que a lo mejor lo tiene desde hace un chingo. Sí, sí. O sea, yo me acuerdo haber escuchado del meme ese de Ibra desde que estaba en Milan, güey. Bueno, no, desde la Juventus, yo creo. ¿Ibra salió? No, salió Ibra. ¿Qué puse? Fire. Ibra. Zlatan. Sí. Todo mal. ¿No dice cuántas años tiene? ¿Qué? Tiene 41 años, güey. 41. Tiene 41. Yo creo que es de... Y sigue jugando en las máximas días europeas. Sí, güey. Se lesiona cada rato, sí. Pero... Pero tiene ganas. Ajá, a los 41, güey, ganó la serie el año pasado, o sea, no seas mamón, güey, a sus 41 años, güey. Y luego, y luego lo que, lo que esa figura representa para el equipo es increíble. Es, güey, si Zlatan no hubiera estado ahí, no hubieran llegado, güey. Un líder, ¿no? Ajá. Realmente un líder dentro o fuera del vestuario, güey. Una imagen. Alguien a quien le tienes que tener la fe, güey. Sí, claro. De que realmente lo hace. Y si nadie hace eso, güey, pues no llega, güey. ¿Ya ven el pinche PSG? Pues es que... Ah. O sea, no tienen, no tienen a alguien... O sea, tienen Mbappé, sí. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Pero luego... Pues ahí está mi compita Leo, pero yo siento que Leo tampoco ha asumido... Ajá, güey, pero... Pero ¿sabes por qué, güey? Yo lo que, lo que me imagino que sucedió ahí es que a lo mejor Mbappé, cuando iba entrando el PSG, digo, sí, ya era Mbappé en el Mónaco y todo el pedo. Sí, man. Pero el hecho de que tú entres y que hay un chingo de gente que tiene muchísima más experiencia que tú, que le paguen un chingo más que tú, sí, sí, cuesta ganarte el vestuario desde esa perspectiva de que todavía está muy joven, güey. Ya es un chingo. O sea, ahorita yo creo que es el más líder del PSG, sobre todo porque es de París, es de Francia, Simón. Pero dentro del club hay costar ganarse la titularidad moral, no tanto el brazalete como tal. Sí, claro. Yo lo veo reflejado como en el... Cuando... No sé, imagínate que te graduas de tu pinche lo que sea que hayas estudiado y luego entras a jalar ahí. Ajá. ¿Cómo esperas que la gente te responda igual? No, o sea... No, no, creo que lo planteé un poquito mal. Entras a jalar ahí y luego te haces jefe de todas las personas que te enseñaron, güey. Ah, verga, güey. Está muy cabrón. Creo que algo así, algo así de estar, o sea, mantener, mantener tu figura, güey, ganarte esa... Ganarte el respeto de los demás va a estar muy cabrón en esas situaciones, güey. Es que yo creo que hay de líderes a líderes, ¿sabes? Hay gente que nace siendo un líder y nace con la personalidad de un líder y hay gente que se vuelve un líder en el proceso, ¿sabes? Yo siento que ahí las características personales son las que te van definiendo en cuanto a lo que eres, güey. Pero también está la otra vertiente o la otra cara de la moneda en donde hay personas que se arraigan mucho a lo que ya saben, ¿sabes? A su forma de trabajar o ese tipo de situaciones y es como de que ahí es donde debes de saber ser un líder, ¿sabes? Porque hay gente que sin necesidad de comprometer tu liderazgo ni solapar ciertas actitudes, puedes llegar y contagiar de tu actitud a otras personas, güey. Sin tener el brazalete de líder. Sí, 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 güey. Contagiar tu actitud y desplazarte como que un poco por debajo. Y hay gente, güey, que literal se arraiga ese pedo de... Una vez escuché a un señor en mi trabajo, de hecho, decir que perro viejo no aprende truco nuevo, güey. Y, o sea, literal, dando a entender que los que somos un poquito más nuevos y que, por ejemplo, yo, güey, que te venía contando ahorita en tu carro, güey, que, pues, entré de ayudante general y ahorita ya soy operador de máquina, güey, y soy, pues, soy de parte de la línea final de producción en mi trabajo. Entonces, yo dependo de otras áreas y, pues, también yo necesito llegar, por ejemplo, con los cortadores de estribo o con los que corrugan el acero, que, pues, yo necesito cumplir cierto estándar y si ellos a mí me fallan, entonces, pues, como que yo... No se va a arreglar en tu etapa, güey. No funciona, ¿sabes? Y, pues, no es como que yo sea un líder, güey, pero, pues, necesito que esa gente me tire un paro trabajando, güey. Y, pues, yo siento que, por lo menos, si les pides las cosas de forma amable, lo vas a lograr, ¿sabes? O un cambio pequeño va a haber, güey. Sí, claro. Yo me imagino que en el fútbol debe funcionar igual, güey, ¿sabes? Tantita cuestión de actitud. Siempre he pensado que es muy... una forma muy hábil de pensar, la de saber comportarse a la medida de la situación o el ámbito en el que te estás desarrollando, güey. No es lo mismo llegar con una actitud arrogante a querer mover a la gente o imponer tu verdad, vaya, a llegar con una actitud un poquito más abierta. Oiga, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, güey. Y en el fucho yo creo que debe de ser ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo creo que si tú llegas, no sé, güey, en Bapé siendo arrogante de, ah, yo en el Mónaco hacía esto y el otro y de llegas... O llegando de banda del Mundial de Francia, por ejemplo. Sí, claro, güey, ¿sabes? Porque esa madre divide el vestidor, güey, le dice, ese mamón, qué pedo, no lo peles, güey. Ajá, o sea, digo, tampoco sé qué tanto sea así porque lo vimos en la final del Mundial de ahorita, güey. O sea, en Bapé se puso sus moños en el medio tiempo y toda la pinche selección de Francia dijo, ¿sabes qué? La neta sí, güey. La neta sí y casi se la sacan de Argentina a las manos, güey. Pero yo creo que... Pero es muy diferente porque es un Mundial, güey. Pero aparte lo que el video que subieron del vestidor es una actitud de liderazgo increíble, ¿sabes? Porque a mí me gustó mucho lo que les dijo, güey. O sea, literal. No les faltó el respeto, no hizo nada, güey. Exacto, ¿sabes? Es una frase muy motivadora y a lo mejor les pegó con la verdad, pero les pegó con una verdad certera que a lo mejor te ayuda a cambiar de actitud, güey. Y esos güeyes están jugando una final de la Copa del Mundo, güey. ¿Nosotros qué estamos jugando? Y pues es así como de que si te pones a pensarlo, pues sí, que estamos jugando. Y ahí tú lo proyectas como quieras, ¿no? Pero pues yo siento que fueron las palabras adecuadas en el momento adecuado, güey. Y ese partido casi lo gana Francia, ¿sabes? Sí, güey. Y no fue un, tú haces así, tú haces así, tú haces así, tú haces así, tú haces así. Y fue un, cada quien agarre su pedo, ya, o va a valer madre. Sí, que hubiera sido muy distinto a que hubiera dado órdenes o dicho, eh, yo soy el único que está jugando, cosas así. Sí. Y ahí cambia la cosa, ¿sabes? Pero ahí había ganado un mundial con Francia. Ah, pues sí, obvio. O sea, ¿estás de acuerdo que la postura la tenía que tomar? Sí, claro, ¿sabes? Siendo la mayor promesa, siendo el siguiente capitán, güey. A lo mejor eso también influyó mucho en que le dieron la capitanía luego más tarde. Porque, pues, también estaba Griezmann como que el siguiente por edades o por hitos, por lo que quieras, güey. Eh, pues, le tocaba a Griezmann en papel. Pero a lo mejor eso también le ayudó a Mbappé a tener la capitanía, güey. Pero no sé si, o sea, en el PSG no creo que sea ya lo mismo, ¿sabes? No creo que Mbappé se tenga la confianza él mismo de repercutir tan cabrón al vestuario del PSG. Es que yo siento que lo del PSG está todavía más cabrón, güey. Porque, o sea, ve la plantilla del PSG, güey. Sí, yo creo que si no es la más cara, es de las más caras, güey. Y lo del PSG está monstruoso, güey. O sea, tienes a Neymar. Y sigues comprando a más, güey. Y todavía estás buscando traer. O sea, tienes a Hakimi, que ahorita hizo un papelón. Sí, mon. Tienes a Sergio Ramos, que viene de ser... Que ganó un Mundial, ganó cinco Champions con el Madrid. Con España ganó Mundial, Eurocopa... No, Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Un líder. ¿Qué le vas a decir a Sergio Ramos? Nada, güey. No le vas a enseñar nada. Chamaco miado. Es una experiencia, ¿sabes? Y es otra posición, güey. Exacto, güey. Es un líder, güey. Sí, mon. Está Mbappé, que, güey, campeón del mundo y todo este pedo. Está, pues, Lionel Messi, que no le vas a vender empanadas a Lionel Messi, güey. Estaba Di María también, güey. Di María, que se acaba de ir, güey. O sea, güey, en esa madre, ¿cómo compites o...? Güey, estás rodeado de líderes, güey. Sí. ¿Quién es el más líder ahí, güey? Yo siento que por eso en el París no hay tanta química, güey. Pero mira, te la voy a poner diferente, güey. Ahora, no pasó lo mismo en la MSN. Ojo. Ojo ahí. Y estás hablando de jugadores de mucha categoría. Sí, estoy de acuerdo que Neymar iba llegando también. Ya tenía, creo que uno o dos añitos ahí en el Barça. Messi, obviamente, pues es Messi en Barcelona, sigue siendo Messi, güey. Pero también estaba Iniesta, güey. No me acuerdo si Xavi entró en la parte de la MSN. Pero también estaba Busquets, estaba Piqué, güey. O sea, ¿por qué en el Barcelona sí? ¿Y por qué en el PSG hay este conflicto, güey? Porque yo siento que ahí había un poquito más de... No tanto tirada al juego individual, ¿sabes? Porque, pues, güey, Messi en ese tiempo no era delantero. Si te das cuenta, en ese tiempo Messi jugaba delantero. Pues nunca ha sido delantero. No, bueno, o sea, pero siempre ha sido un... Había veces que en el Barcelona jugaba de media punta, güey. Simón, falso nueve. Simón. Y, güey, en realidad, en la MSN, güey, o Messi jugaba por el centro o jugaba por el lateral derecho. Simón. Y casi siempre eran esos desbordes hacia el centro y para asistir o a Suárez, que se votaba hacia la derecha. O a Neymar, que estaba votado siempre en la izquierda. O se movían al centro y seguían abriendo hacia la izquierda. Simón. Se movían al centro y así abrían el espacio. Había las compenetraciones. Ajá, güey. Entonces, güey, si tienes a... En ese tiempo, de los mejores tiempos de Leo Messi, güey, tienes al quinto balón de oro ahí, güey. Ganando y moviéndote y asistiéndote. Y luego tienes a Neymar, güey, que es la mejor promesa del fútbol brasileño y del mundo. Y luego tienes a Luis Suárez, que es un matador en todo momento. Pues yo siento que entre los tres se asistían. Se divirtían jugando y nunca buscaron uno a uno superar sus propias metas personales en base a lo que estaban viviendo entre los tres, güey. Porque yo siento que hubiera sido como los tiempos de David Villa, güey. Que David Villa dejó de cuadrar con el Barcelona, güey, porque David Villa ponía sus metas personales por sobre del equipo, güey. Y estos vatos no, ¿sabes? Entonces, estos güeyes hacían lo que querían con los demás equipos porque literal cascareaban, güey. Esos güeyes no salían a tomarse nada en serio y estoy segurísimo de que así jugaban, güey. No, creo que no se lo habían tomado en serio, güey. Pero sí se divirtían un chingo, la neta. O sea, te lo tomaban en serio, pero no tanto como para decir uf. O sea, siento que como que no era una presión para ellos. Sí, 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 güey. Hasta cierto punto. O sea, ya sabías que ahí iba a estar Neymar o Luis Suárez o hasta Messi, ¿sabes? Igual Luis Suárez fue el que ganó. O sea, fíjate, güey. Estando en la máxima, en el prime básico. Bueno, el prime de Cristiano y Messi como 10 años seguidos, güey. Pero compitieron en la misma liga, güey. Messi, Neymar, Suárez. Y brillar, güey. Y CR7, güey. Sí, sí, sí. Y que Luis Suárez haya ganado la bota de oro, mi amor. Sí, güey. Era lo que te iba a decir, güey. Está muy cabrón esa madre, güey. Digo, también Luis Suárez le robó unos cuantos golitos a Neymar, güey. Y nunca hubo pedo. Que también lo de Neymar estuvo muy respetable. Esa última Champions que ganaron, güey. Neymar fue el goleador de esa Champions. Y pues también es como de que, güey. En un equipo en donde está jugando Messi y Luis Suárez. Xavi, Iniesta, Busquets y todos estos güeyes. Y aparte estás en el mismo torneo en el que juega Cristiano Ronaldo. Pues todo, güey. Sí, sí, sí. Es la Champions, vaya. Los mejores de Europa, güey. Y es como de que, cabrón, ser el campeón de goleo de la Champions. No se dice fácil, pero no cualquiera, ¿sabes? No cualquiera. Sobre todo con Cristiano, güey, que le encantaba hacer un desmadre a la Champions. Entonces, ese pedo, no sé de dónde nace esa actitud, ¿sabes? Qué loca. De que haya pedos. Sí, güey. Ajá, no, no lo sé, güey. No entiendo mucho el hecho de que no haya química en el PSG. En el PSG. En el París, güey. Pues no sé, yo lo puedo ver a lo mejor en el perfil de los jugadores. Que obviamente no es lo mismo que la MSN. Neymar está un poco más maduro, si se le puede llamar así, güey. Sí, claro. Juega incluso más por el centro que antes que jugaba extremo izquierdo. Ahora extremo izquierdo delantero está en Bappé. Puede fugir de las dos maneras. Y Luis Suárez siempre ha sido un 9 fijo. O sea, siempre ha estado en el centro. Siempre sabe dónde estar, güey. Creo que de las mayores virtudes como jugador, Luis Suárez, el posicionamiento. Es que son delanteros indiscutibles. Y la compostura, güey, Simón. Como Edison Cavani, güey. Sí, Cavani. En sus mejores años también, güey. Sí, sí, sí. Es gente que no los vas a ver armándote una jugada, pero si les cae una bola mal puesta. No te vayas tan lejos, güey. El chícharo, güey. Ahí está, güey. Sí, el chícharo. El chícharito. Los metí hasta con la cara, pero los metía, güey. Se autopasaba con la cara, güey. El pinche golazo, es realmente. Sí, güey. Top 3 jugadores de chícharito, güey. Pero, o sea, entonces, lo que voy a ver es que a lo mejor ahorita la manera de madurar de Messi junto con su edad es a lo mejor muy parecida a la de Neymar, solo que en bandas distintas. Y Mbappé no es un 9 fijo. O sea, Mbappé es un jugador que su máxima virtud o una de sus mayores virtudes, porque tiene un vergo, pues es la velocidad. Sí, claro. Y claro que la tiene que... O sea, no lo vas a poner a hacer poste cuando su mayor virtud es la explosividad, la velocidad, güey. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ahí los roles, a lo mejor por el tipo de perfil de jugador, están contradiciéndose a ellos mismos, güey. Que no sé tan bien el técnico que tenga que ver, porque, o sea, ¿estás de acuerdo que son tres de los mejores jugadores del mundo? Alguna manera de que hacer que encajen, tienes que tener. Sí, claro. Pero, ¿qué crees que más allá de eso, güey? Yo siento que el pedo del PSG no está tanto adelante, güey. Está atrás. Porque si te das cuenta, Messi y Neymar y Mbappé se entienden mucho, güey. Sí. Han hecho jugadones y golazos juntos, güey. Incluso Neymar participando en las asistencias también, güey. Pero yo siento que el pedo del PSG está de la media hacia abajo, güey. Ahí tienen una fiesta, güey. Porque yo siento que los que no se hallan son esos, güey. Sergio Ramos, Hakimi. Deja tú el medio campo, güey. ¿Qué te digo, Flan? Sí, güey. Y creo que lo quisieron como que ajustar tantito comprando a Leandro Paredes. Pero no sé qué tan bien les haya salido esa jugada. Por el hecho de ser argentino y llevarse con Messi y con Di María y todo el pedo. Pero sí, un comentario, güey, de un creador de contenido que se llama Diego Zaneis. No, ¿cómo se llama? Davo. Davo Zaneise. Que es un vato así que argentino, que le gusta un chingo boca y así. Sí, güey. Que dice que lo que le pasa al PSG en las Champions es porque está acostumbrado a no tener problemas cuando tiene errores en la defensa a la hora de jugar en la liga de granjeros. De granjeros. En la liga de granjeros, como le dicen a la Liga. Entonces, cuando le pasa eso en Champions, pues sufre un chingo porque no es la misma... La respuesta de reacción y no sé qué tan cierto sea, güey, la neta. Pues es que sí, o sea, está muy acertado porque es real. Si tú estás en un nivel que no te exige, no te exiges. Estás de acuerdo. No es lo mismo llevar tu liga en la que estás cada semana compitiendo, compitiendo, compitiendo. Y ya sabes o de alguna manera los tienes medidos a que vas a llegar a la Champions. Y, güey, si tienes un error, ahí la gente no perdona, güey. ¿Por qué? Porque quieren ganar, ¿sabes? Exactamente. Porque para ellos significa popularidad, dinero y aparte es un reconocimiento. Y logros personales, y logros de equipo. Logros personales, logros de equipo. Y pues es como de que, hey, ahí la gente no perdona, ¿sabes? Ese güey viola. Ese güey viola. Sí, y lo mismo... Thomas Müller ahí hablando. Ese güey viola. Ese güey 7-1, dice. Ah, no, 8-2 quedó, ¿no? 7-1 fue el de Brasil. Wow, pichito más fíjero, la neta de los jugadores más longevos de la historia. Pero sí, o sea, retomando un poquito lo de ahorita, creo que el ajustar todo lo que conlleva a tu espacio a la hora de querer desarrollar algo, va a repercutir directamente. Creo que lo podemos ver aquí, güey. O sea, si a lo mejor yo te invitara, güey, pusiera un micro en el medio, dos sillas de la coca, güey, y grabáramos con un celular solamente. Nada más faltaría la bocina de la copa y una promo de tecate. Sí, o sea, no estoy meditando a la gente que va empezando sus podcasts o su contenido o así. Pero yo sinceramente creo que gracias a la infraestructura que he podido conseguir, la calidad de las conversaciones que he tenido ha aumentado un chingo, güey. Es que creo yo que incluso se nota desde tu cuarto, güey, ¿sabes? Desde el cuarto en el que habitas, donde duermes y todo ese pedo. Cuando lo acabas de limpiar y de recoger todo y de organizarlo, hasta tu estado de ánimo mejora, güey. Y es algo que no digo yo, que he escuchado que muchos terapeutas lo dicen cuando están tratando incluso episodios de depresión severos, que te dicen literal. Cuando te sientas así, levántate, date un baño, prepárate algo de desayunar, limpia tu cuarto. Es tu forma de hacer algo por ti en ese momento. Cuando termines de realizar toda esa organización, siéntate y pregúntate cómo te sientes. Y literal es la proyección del sentarte y hacer algo, o sea, hiciste algo por ti, güey. Tu estado mejora porque te atreviste a hacer algo por ti. Y mucha gente lo ha comprobado, güey, de que sí, literal, o sea, ponle que no se pueden organizar ni a barrer ni nada. Pero se paran, se bañan, se fuman, no te sientes. Se paran, se bañan, se ponen a forjar. No, pero se levantan, se bañan. Ah, güey, tan bonito que estaba sonando todo, cabrón. No sé, güey, te haces un desayuno, un huevito y se sienten mejor después de eso, güey. El hecho de que tú te atrevas a dar el primer paso para hacer algo, empieza ahí, güey, con levantarte, darte un baño, hacerte un huevito y ya sí, güey, te oí la cara. O sea, darte un baño, hacerte un huevito y decir ya después de ahí, eh, güey, me siento mejor. Y de ahí pueden hacer el ánimo para hacer las cosas, ¿sabes? Sí, desde un me siento mejor, todo cambia. Yo, güey, literal, yo soy tiendo a ser muy desordenado en ocasiones, güey, porque hay veces que llego bien putea de mi trabajo, güey, pues, digo, eh, y ya después lo hago. Y me acuesto a dormir. Y hay veces que me paro y dejo la cama extendida y dejo un desmadre en mi casa. Y llego en la tarde, veo mi desmadre y digo, chale, qué hueva. Y, güey, esa madre te va generando a ti mismo apatía, güey, dime si no te pasa. Sí. Tú solito te vas sintiendo apático, pero de repente te da el fin de semana. Te paras, te bañas, te haces tu bebito de nuevo, güey. No, no se me ha olvidado, güey. Ya, 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 te traigo el mame, güey, perdón. Sí, sí. Este. Sí, arreglas el desmadre. Ajá, güey, y de repente te vas, ahorita, este fin de semana lo hice, de hecho, güey. Fui, hice en el centro unas vueltas que tenía que hacer. Después fui, compré despensa, llegué a mi casa, dije, eh, voy a comprar una pizza. Me compré una pizza pa' mí solito. Llegó el, 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 el rapi, me la comí y ya después, la pizza. Sí, sí. Llegó el rapi y le dije, oye, no tengo cómo pagarte, güey. Y me la comí. Sí, güey. Y, güey, me sentí, ese día me sentí muy bien, güey, ¿sabes? Porque dije, qué cabrón, o sea, literal, hoy hiciste todo lo que llevabas como dos semanas diciendo que querías hacer y empezaste por pararte temprano, bañarte, desayunaste, lavaste tu ropa y ahí empezó, güey, tu ánimo, ¿sabes? Yo siento que eso es lo que muchas veces te falta, güey. No a ti específicamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, pero... Hablando generalmente. Es lo que nos falta, güey, de tomarte esos cinco minutitos en los que necesitas dejar de procrastinar y levantarte y hacer tus cosas, literal, güey. Esa madre puede cambiar un chingo tu estado de ánimo y tu energía incluso, güey. Porque ya de ahí te nacen proyectos, te nacen planes, no sé, a lo mejor estás desayunando y tú dices, hey, voy a invertir en algo, güey, no sé, se me ocurrió una idea bien estúpida pero bien planeada a lo mejor lo hago, ¿sabes? Y todo nace de ahí, ¿sabes? Es un cambio de ánimo bien cabrón. Exactamente. Hace poquito compartí un reel, güey, que decía, o sea, bien motivador, así, salió una morra arreglando su cama y yendo al gimnasio y así. Y el reel decía algo así como, no tomes a la disciplina como un, como una manera de encasillarte, o sea, toma la disciplina como una manera de hacer valer el tiempo que tú tienes e invertir en ti mismo. Sí, claro. Y está bien cabrón, porque sí, güey. Es que, o sea, literal, no hay nada como eso, ¿sabes? Y te disciplinas y comienzas incluso a tener hábitos mejores porque por lo menos es lo que yo últimamente he estado haciendo. Me meto en la cabeza eso, güey. Es la primera vez en mucho tiempo. Siempre había vivido con roomies. Ahorita estoy viviendo 100% solo, ¿sabes? Y digo, ok, vivo yo solo. Si no salgo a trabajar, nadie va a comer por mí. Nadie me va a traer comida, güey. Nadie me va a regalar la comida. Nadie me va a vestir. Nadie me va a pagar el internet, ni la luz, ni el agua, ni las llamadas del teléfono. Nadie me lo va a pagar, güey. Entonces tengo que salir y trabajar para hacerlo, güey. Ya cuando cobras tu dinero, dices, güey, voy, compro mis cosas, me consiento y hago todo ese tipo de cosas. Y esa madre solo comienza haciendo un cambio disciplinario de tus hábitos. Cuando empiezas a decir, hey, voy a juntar mi dinero porque este fin de mes tengo que pagar renta. Y de repente te empiezas a hacer ese hábito de estoy ahorrando, estoy juntando mi dinero. Hasta te sientes más cómodo, güey, ¿sabes? Yo ahorita que tengo así como que esa disciplina conmigo de sé hasta dónde puedo tener mis gastos, sé qué tanto puedo explayarme y sé dónde debo limitarme, güey, hasta te lo juro que mejoran tus hábitos. Vas a andar una mamada, güey, pero la satisfacción que te da, que no se te eche nada de comida a perder, güey, es una perra joya, güey. Güey, ¿no te pasa que terminas de cocinar y...? No cocino, es triste. ¿No cocinas? La verdad no, güey, tengo un mal hábito de cocinar. O sea, para mí cocinar, o sea, nomás uso el sartén, güey, para hacer huevos y freír pechugas, güey. Pero se hace cuenta que cuando frío las pechugas, bueno, cuando cocino las pechugas, tal plancha, las guardo para todas las semanas. Ah, ok. O sea, en fin de semana sí cocino el huevo en la mañana, desayunito. Desayunito, huevito. ¿Algo bien? Pero sí, ¿qué me vas a decir? ¿No te pasa que cuando cocinas...? Es que a mí, por lo menos, para mí es muy terapéutico cocinar, güey, ¿sabes? Es como... Lavar los platos sí es muy terapéutico para mí. También me gusta porque me concentro mucho en pensar cosas... Es de mis pocos momentos de concentración total, güey, ¿sabes? Respiración de agua. Sí, bueno. Respiración de agua. Esponja suave. Cuando yo cocino, no sé por qué, pero me entra... Para mí cocinarme es mi self-care, güey. Ok. Es como las morras cuando se hacen su skin care y se sienten muy a gusto. Yo cocinando, te lo juro que es como de que pum, y de repente azúcar, flores y muchos colores. Ajá. Cuando me siento y pruebo mi comida... Uf, papá, neta, para mí es lo más rico del planeta, güey. A lo mejor mucha gente cree que cocinaré culero, güey. Pero para mí, terminar de hacer mi comida, a lo mejor... Sí, sea lo que sea. Está muy chido, güey, porque, no sé, güey, me desestresa mucho sentarme y ver y decir, güey, soy capaz de hacer este tipo de cosas, güey, el día que se me aloque voy a construir un edificio, cabrón. Sí, es un primer incentivo para decir... Sí, sí, sí. Hoy me propuse algo, me costó trabajo, me puse creativo, me salió y yo mismo lo disfruté. Y cuando pienso en que se me antoja cocinar algo, güey, por ejemplo, ahorita también traigo bien cabrón a la idea, güey, de comprar un hornito para hacer pie de queso, güey. Porque quiero hacer un pie de queso o un flan apolitano, güey. Y también traigo ese como de que quiero hacer un flan apolitano, necesito trabajar, ahorrar, comprar esta madre y voy a hacer mi flan apolitano como de lugar, güey. Y el día que lo pruebe, te lo juro que vas a ser el hombre más feliz del mundo, güey. Sí, sí pasa, la neta. Y suena bien absurdo, porque es como... Suena, ajá, güey. Es que muy probablemente ya esté el pedo, ¿sabes? Es que normalizamos ya hacer las cosas por inercia, la neta. Ajá, güey. Dicen que son actitudes de señor, güey, y muy probablemente sí. Pero por eso vivimos tan gente la cómoda del rayo, güey. Está bien chido, ¿sabes? Por lo menos a mí me gusta mucho. Es algo que yo a mis 20 años a lo mejor no me imaginaba haciendo. Pero ahorita que ya estoy como... O sea, que me propuse tomar las riendas de mi vida. Y, este, convertirme en un adulto funcional, güey. Se siente bien, ¿sabes? Hacer algo por ti, güey. Ah, sí, sí quería hacer hincapié en eso. O sea, yo creo que el hecho de independizarte no es como tal la... O sea, socialmente visto de que, ah, ya está independizado. Sino el que aprendes a valorar todo lo que la gente hace, güey. O sea, no necesariamente, este, como que tu familia, así. Pero, pues, ves que la gente hace cosas para estar feliz. Ellos mismas, güey. Sí, claro. Como por eso tienen su casa, por eso tienen su comida, por eso lavan, güey. Como que descubres al otro. O sea, obviamente no por eso, porque pues es por necesidad, güey. No es andar bien, güey. Pero, pero sí, o sea, empatizas con la gente que solamente se dedica a limpiar su casa, por ejemplo, güey. Sí, claro, güey. A trabajar y llegar a su casa y dormirse. Lo entiende, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, siempre he sido mucho de... A mí y mi mamá me ponen unos cagadones desde morro, güey, por cuando dejaba desmadre en el baño o así. Valoras, creo que es la palabra adecuada. Sí, mamá, güey. Y ahorita que yo llego a mi casa, güey, de repente veo así que tengo un desmadre. Y hay veces que sí lo postergo, no te voy a decir que no, güey. Sí. Pero, por ejemplo, llego el fin de semana y veo un cagadero, güey. Por ejemplo, ayer tenía un desmadre de uniformes del trabajo en el baño, güey. Que tengo como que un apartadito donde pongo mi ropa sucia. Y digo, güey, esta madre se ve mal, cabrón. Y como que tú mismo te regañas a ti, güey. Ey, güey, esta madre se ve mal. Fui, güey, al Waldoz y compré una tina para echar mi ropa sucia. Deme esa madre. Sí, güey. Llegué a ser imputado con mi... Ey, compa, la neta. No sé dónde. Deme esa madre. Deme eso con todo respeto. No, pero... Deme esa madre que ando bien sucio, güey. Y, güey, o sea, está chido, ¿sabes? No sé. Aprendes a valorar ese tipo de cosas. No es lo mismo ya cuando llegas a otra casa porque ves el desmadre y dices, ok, o sea... O por lo menos si ves limpio tratas de no hacer desmadre, güey. Porque sabes lo que... Lo que cuesta, güey. Sí, sí. Tantito lo que cuesta y tantito que a la gente le caga a ver esos pasillos. Y, güey, pues, si tú eres igual de mamón con tus cosas, ¿por qué no vas a cuidarlas de los demás en ese sentido? Así es. Sí, pues, pasa en cualquier cosa. Asociamos mucho a la suciedad a que algo está mal, güey. Sí, claro. Ajá, sí. En general. O sea, si un vato se ve todo sucio, dices, a la verga, estás bien, güey. Sí, sí, sí. Y si un vato se ve todo sucio, dices, a la verga, estás bien, güey. Tienes su vida en punto, güey. Probablemente no, pero... Te proyecta otra imagen, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, pues, yo creo que es incluso como en las entrevistas de trabajo, güey. Puede estar pa' la verga, güey, pero hay mucha banda que llega bien trajeada y todo el pedo y les dan el puesto, ¿sabes? Porque, pues, tantito influye en la apariencia que das, lo que proyectas. Y, pues, es bien claro eso, güey. No es como que tanto juzgar un libro por su portada, pero yo no le daría el poder o un puesto en una empresa que fuera mía a una persona que no tiene una buena apariencia. ¿Por qué, güey? Porque su apariencia, si te descuidas así de esa manera, güey, ¿cómo vas a descuidar mis cosas? ¿Sabes? Es eso. En este caso, haciendo apariencia en el énfasis de la higiene personal, de reglas, no tanto apariencia física. No te digo que traigas un traje... Estigma social, cara, ¿sabes? Ajá, güey, sí. O sea, cara, cuerpo, altura, güey. No, o sea, pero te digo, güey, no es como... No te pido que traigas un traje armán y ni el mejor reloj ni nada. Ajá. Pero, pues, nada, pierdes con darte una rasuradita, con, pues, verte clean. A lo mejor y no compraste un perfume, güey, pero, pues, mínimo métete a bañar, que huelas a jaboncito, que tu ropa se vea bien, ¿sabes? O sea, acorde, tranquilo. El del carro, güey. Simón, güey, ¿sabes? No te estoy pidiendo mucho, simplemente que te veas bien. Presentable. Ajá, presentable, güey, ¿sabes? Presentable, higiénico, que transmitas una buena... Sí, una buena vibra, ¿sabes? Una buena vibra. Tantito la confianza, tantito la apariencia, es más la clave del éxito. Exactamente, güey. ¿Tú crees que así suceda en el freestyle, güey? O sea, ¿crees que haya cosas... No, güey, en el freestyle cambian... Dentro de... Que dentro de la... Del cómo se ve una persona, lo asocian a algo específico, ¿o no? No, güey, ahí sí está bien cabrón, güey, en el freestyle. Es que sí lo llevaste al otro lado de la cara de la moneda. Lo sé, güey, pero... Está... Pero quién sabe, ¿sabes? Porque a lo mejor hay alguien fuera de cura. O sea, si en Estados Unidos ganan más por cada centímetro que mide una persona más, güey, que es un dato bien cabrón, güey. O sea, imagínate. En Estados Unidos, si tienes un centímetro más, con la estadística que se saca, con los datos de todos los ingresos y todo el pedo y los análisis de las personas, güey, si ganas más por un centímetro, güey... No mames. En otras disciplinas, ¿con qué cosa no tendrás más ventaja? Es que el freestyle es un mundo bien abstracto, güey, porque yo siento... O qué tanto le puede costar a alguien. Es que, mira, el freestyle, güey, es una vertiente del rap, güey, y en el rap hay un chingo de gente que todavía tiene la mentalidad de hace 10 años de que... Ay, no, nosotros somos underground, güey. Nosotros no somos vendidos. Sí, tú eres real, güey. Tú no eres un real, tú eres un poser. Y es como de que... Y es como de que, güey, alivíanate, compadre. Yo nada más me quería bañar y comprarme los tenis chidos, güey. Hay banda que neta cree que el sentido de hacer rap real es marginarte, güey. Y... ¿Y qué mamá? El simple y sencillo hecho de que yo no quiera andar hasta la verga de drogado como tú, o traer los mismos pants que traje hace como 15 días, o no arreglarte o algo así, güey. Lo confunden con... Ya... Sí, güey, con... No sé, güey. Este vato no está... No cumple los ideales de un rapero, güey. Una vez el pote dijo algo que estuvo muy cabrón. Lo dijo en un freestyle, no recuerdo las palabras exactas, pero literal la frase era algo así como de que a poco sí me tengo que ver igual de marginal que tú, güey. Y es que es bien cierto. Digo, yo había veces que se me encarnaban las sudaderas que traía puestas, pero porque me gustaba usarlas, güey, no porque no tuviera más. Y había banda, güey, que literal, nada más porque se veía peor vestida que tú, así. No, es que yo vengo desde abajo y a mí mis papás no me compran mis cosas. ¡Wow! Y el público tantito que se presta para esa madre. Sí. ¡Wow! A la verga. Desayuné hace cuatro días y no he comido nada. ¡Wow! No mames, ese güey es pobre, cabrón. Es como yo... No, güey, qué pedo. O sea, había mucha banda. Al Benz, güey, por ejemplo, el Benz... Un saludote para mi carnal, el Benz, si nos ve por ahí. El Benz, güey, su papá, pues, tiene un poquito más de solvencia económica, güey. Y, pues, en general les va chido, güey. Tienen un cantón chido y el Benz es otro pedo de persona. Y al Benz, güey, hasta yo en algún momento acá estratégicamente de batalla, güey, le tiraron. Pero al Benz siempre le tiraron ese pedo, güey. Y mucha gente sí lo hacía como de mala leche, güey. Que tú no eres rapero porque... Pues tú tienes un poquito más porque llegas en Uber a las compes o cosas así. Y, pues, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué, güey? Ajá, güey. Entonces, es lo que te digo. Esa madre en el rap, o por lo menos en el freestyle, sí cambia mucho, güey. Porque en el freestyle tan... No te puede... No puede parecer que te está yendo un poquito mejor, güey. Porque mucha banda va a querer ponerte el pie, güey. En el freestyle está bien culero eso, güey. Y tantito los mismos competidores. Tantito el público. Que ya no eres humilde. Que ya no eres así, güey. Y el público se presta mucho a eso, güey. No tengo ni idea de por qué sea, pero... O sea, lo que alogian es el... Todo lo que tenga que ver con coger. Sí. Todo lo que tenga que ver con tu familia mujer. Y esto. Sí, pues, sí. Todo lo que tenga que ver con dinero. Ay, con qué... Starter kit de los haters de freestyle. Sí, 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 güey. Está bien cabrón ese pedo, ¿sabes? Porque... No sé, güey. No tengo idea de por qué pase, güey. Pero sí es muy real eso de que si... La mejor estrategia para ganarte al público es la falsa humildad. Es la falsa humildad. Sí, güey. ¿Sabes? A mí no... No me cuesta... No hay otra manera de decirle que falsa humildad, güey. Porque neta... Pues a mí no se me hace nada interesante. Humildad sería callarte los hijos. Ajá, güey. Sí, güey. Y listo. ¿Cómo dijo el Acro? Hay una frase del Acro que me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Anonimato es ganar la copa desde el palco, güey. Y está bien verga, ¿sabes? Ey. Sí. Lo que es. Ajá, ¿sabes? Y es como de qué, ah. Pero... O sea, ¿no crees que sea algo como más generacional eso? ¿O te ha tocado ver de todo? O sea, tú te digo que te has viajado por todos lados, güey. No sé si en España... O sea, obviamente no va a ser lo mismo ya en una 420 o en una FMS o en una Red Bull. Porque ya la gente... Pues ya sabe que a eso se les va chido, ¿no? Sí. En general. O al menos más chido que a la gente... Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor no ni tanto, pero... Pero saben que les va más chido que a la gente que todavía está planeciéndose anónima. Que a lo mejor ya tienen la confianza de también conocer el entorno, de conocer a ciertas personas que les van a ser segunda. Porque ¿estás de acuerdo que también el hecho de decirlo y que nadie te lo secunde, ya tú dejas de decirlo, güey? O sea, si ves que lo que estás diciendo no tiene repercusión, no lo sigues diciendo, güey. Sí, claro. Entonces, a la hora de estar en bola, si dices algo y ves que te lo gritan, güey, lo vas a seguir diciendo, güey. Sí, lo vas a... Y vas a seguir respaldándolo porque te haces de la idea de que estás en lo correcto. Es que está bien loca esa madre, güey. Hay mucha banda que se maneja con ese pinche discursito de... De eso, güey. Bueno, no, es que no es un discurso, pero sí, güey, con esa idea de decir una sola cosa y de ahí no sales, güey. Hay banda que en sus batallas... Uy, cabrón, está bien verga ser ingenioso, güey, pero estos güey son ingeniosos de más, güey. En sus batallas invocan anticristos, güey. O sea, digo, está chido hacer barras y dobles sentidos y todo bien, güey. En algún punto todos llegamos a decir alguna cosa que sonara bien loca. Pero hay banda que... No, güey, yo invoqué al anticristo, lo convertí en un perro. Y después de que lo convertí en un perro, lo saqué a pasear con mis amigos gringos. O sea, y sacan una sarta y dijiste, oye, a la verga, güey. Y volvemos a lo de hace rato, güey, que la banda se los aplaude, güey. Es como de que, oh, no mames, ese güey tiene un anticristo como perro, güey. Y lo sacó a pasear con sus amigos gringos, güey. Con sus amigos gringos, otro pedo, cabrón. Ese es el ser humano más ingenioso del planeta, güey. O sea, esa sería como que la versión del rap conciencia, pero en el freestyle. No, no tanto. O el rap conciencia no es tan satanizado, güey, en ese sentido. No, el rap conciencia... Es que también hay de rap conciencia, rap conciencia, güey. Bueno, ahorita estamos al tema del rap conciencia. Permítame, aquí lo voy a dejar, güey. Yo había... Pero sí, por ajá. Sí, güey, y hay banda que se manejan ese... Y, güey, la gente se lo aplaude. Y lo que te digo, güey, es como de que, eh, güey, ese güey que dijo... Ah, no, pues esto, güey. Ah, no mames. ¿Y lo entendiste? No. Ah, órale. Y, güey, y no, güey, porque la gente se los grita, güey. No salen de ese pinche discurso, güey. Ahí los tienes. Y está bien, digo, es la fórmula que te funciona. Pero ya si te sientas y vuelves al punto de que cuando ya no está la energía de la batalla ni la sinergia que hay entre toda la gente, ves la batalla y dices, chale, güey, ese güey se dijo, pura mamá. ¿Crees que eso sea algo que afecte en ciudades más grandes, güey? Sí. Lo de la gente. Digo, ahorita, la neta, yo creo que en la escena local, en Mochis, sí, sí le ha venido bien eso, güey. De que las personas de ahí son muy críticas con ellos mismos, no se celebran todo, güey, y no tienen un público que solape esa falta de calidad con gritos, güey. Es que yo siento que aquí... O bueno, a veces también. Aquí la gente, o sea, como igual el estado en sí, Sinaloa, no se presta mucho al rap. Aquí, pues, les laten la banda, los corridos y todo ese pedo. Entonces, no hay como que una mente tan abierta al mundo del rap, güey. Cuando la gente ve batallas en la plazuela, yo me he dado cuenta y te digo, porque a mí me funciona, güey, yo empecé en Bellas Artes, rapeando frente a la gente y esa era nuestra forma de practicar, güey. El hecho de que la gente nos escuchara, y a mí siempre me gustó transmitir un poquito acá, güey, y pues era el modus operandi de Bellas Artes cuando generábamos. Pues, güey, te buscabas hacer chistes, güey, con la gente, ¿sabes? Que la gente empatizara con lo que estabas escuchando. Cabaretear con Free, ¿no? Sí, güey, ajá, ¿sabes? Y la gente se divertía mucho. Entonces, yo cuando llego a batallar en plaza, aquí, donde te está viendo gente que no sabe ni un pedo de rap y que lo escucha por cura, güey, pues yo tiro cura con la gente. Con los mismos competidores y así, güey, ¿sabes? Y tiro fax sin que sean fax o cosas ingeniosas, uno que otro chiste, güey. Y es como de que la gente se ríe, güey, ¿sabes? Ajá, porque es para ellos, ¿no? Es tanto una competencia como tal tuya. Y yo siento que es muchas veces lo que les ayuda y lo mismo que les falla, ¿sabes? Aquí como no hay un público tan abierto, hay gente que dice cosas bien inteligentes, güey. Yo he escuchado morros aquí que riman, que tienen ideas muy locas. Hay un muy buen nivel aquí, güey. Sí, güey. Muy, muy buen nivel aquí. Y he escuchado gente que dice cosas bien locas y es como de que, güey, no mames, estuvo muy perro eso que dijiste. Y la banda, a lo mejor, cacha las ideas y se asombra, pero no te las aprecian igual que cuando tiras un chistecillo acá, güey. Porque cuando tiras un chistecillo que arreyudo, pues la banda, oh, se divierte, se ríe, te aplauden, güey. Y ahí es donde cambia la cosa, ¿sabes? Porque la misma gente te empieza a orillar a hacer un poquito... A estancarte, ¿no? No estancarte, güey, sino que a que tú busques su aceptación. Pero, pues, si te logras estancar, ¿no? Lo que decías que hay gente que no sale del rap freestyle con ciencia conceptual, underground, OG. Es que yo siento que si lo sabes trabajar, puedes hacer un poquito de todo, güey. Y es lo que te decía hace rato de que soy muy afán de comportarme en cuanto a la situación, güey. Entonces, pues, tengo la fortuna de que esa madre sí la aplico en el freestyle. Si yo sé que estoy rodeado de público freestyler que me va a entender la mayoría de las referencias que use y que haga, pues voy a hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí voy a buscar hacer frases un poquito más complejas, dobles sentidos, comparaciones, barras. Y yo sé que la gente en cierto punto me las va a entender. Y si no todos, por lo menos la gran mayoría, güey. Que yo también trato de siempre hacer que mi contenido sea un poquito más digerible y que se entienda, güey. Porque no te voy a hablar de cosas que a lo mejor nada más yo sé, ¿sabes? Sí. O sea, porque hay datos bien curiosos que a veces yo me sé que la banda los tira en una barra y se sacan de onda, güey. Al final te dicen, no mames, se pudo que esa madre sí es real. Bueno, güey, sí es real, investiga la... No mames, ¿qué pedo con las cosas que sabes? Acá te dicen, me ha pasado que dicen, güey, eres bien ingenioso, güey, ¿qué pedo con esa madre? Y hay veces, güey, que te digo, llegas con la gente, con el público, güey, ¿sabes comportarte? Y aparte, si esa madre la aplicas bien, te sube, güey, el ánimo bien cabrón. ¿Por qué? Porque tienes un exo, güey, porque te estás ganando a la gente. Y tantito, si lo aplicas como una estrategia de batalla, estás orillando a tu rival a que haga eso. Y si tu rival no sabe hacer eso, pero ya lo orillaste, lo va a intentar. ¿Y qué va a pasar, güey? No se va a sentir cómodo, no va a saber cómo hacerlo, no va a jugar bien. Y ahí es donde tú vas a ganar, güey, ¿sabes? Pero también puede pasar el hecho de que tú estés tirando, en este caso, como dices, el rap que ya sabes que conviene con el público. Y el público te grite, 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 a pesar de que no tengas tanta calidad. Y esta persona con la que estás batallando esté haciendo a lo mejor algo muy bueno dentro del freestyle, pero el público no está muy acostumbrado a ver el rap como tal. Pues va a decir, no mames, o sea, se va a frustrar en su rollo. Y a pesar de que él, a lo mejor, tenga mayores virtudes dentro del freestyle que tú, con los conceptos, con el juego de palabras, con las metáforas que utilice. Tú, gracias al público, a pesar de que no tienes tanta habilidad, pues vas a sentir que eres más chingón que este güey, ¿no? Porque el pobre que es la gente va a influir en su desempeño. Pero tienes un poquito más de... Es que el freestyle, ahí está la otra, güey. El freestyle es un género de... No es un género, es una disciplina de apreciación, güey. Y como de apreciación, depende de criterios. Y todos tienen un criterio forjado, güey. Para mí, hay una persona que puede ser el mejor, güey. Pero a lo mejor para ti es una mamada. ¿Por qué, güey? Porque tú lo aprecias de una manera diferente. Porque tienes otro criterio y lo evalúas con otro... Con otros estándares, sí, güey. Sí, con otros estándares, exacto. Y a mucha gente le pasa eso, güey. Por eso hay tantos morros o tantas personas que se quejan de que perdieron batallas y que le robaron la batalla. Porque a lo mejor entre sus compitas se criaron con una serie de ideas y proyecciones de lo que para ellos es el freestyle y la competencia. Y de cómo se batalla. Y tú te criaste en otras, ¿sabes? Y ahí es donde entra la lucha de qué es lo correcto, qué es lo que se califica, qué es lo que no. Y ahí es donde se hace como que un pedote, ¿sabes? Porque... No hay nada escrito en sí. No hay nada escrito, exacto. No hay una regla que diga, hey, esto se califica y... Esto vale esto, esto vale esto, esto vale esto. Lo han tratado en medir en parámetros, güey. Pero, o sea, vuelvo al punto de las referencias, güey. Hay cosas que tú puedes decir que solamente tú entiendes, güey. Y es como de que... ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo evalúo eso si no tengo la noción de qué es esto? Estar un minuto completo hablando de estoicismo y de un chingo de... De marxismo a la verga. Sí, 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 de mamás así, güey. Pero ¿para qué, güey? Si no me lo vas a entender, güey. Y a lo mejor hasta me lo vas a aplaudir nada más porque suena más complejo que lo que está diciendo otro vato, ¿sabes? A lo mejor yo lo entiendo y para mí está bien verga lo que estoy diciendo. Pero para ti no tiene ningún tipo de sentido. Yo he escuchado rimas de competidores que de repente sí me saco de onda, güey. O sea, y yo, güey, que yo creo tener un conocimiento bastante general y que la mayoría de las cosas que tiran las cacho. Y hay veces que digo, güey, verga, ¿qué pedo, güey? Y, ¿sabes? Está bien cabrón. Porque vuelvo al punto de que esta madre es de apreciación, güey. Todos tienen opiniones divididas, güey. Y... Hostia. Pero lo ideal es que logres dar tu mensaje dentro del jurado, ¿no? O sea, también tú tienes que estar consciente de que vas a batallar para alguien más. No para ti, no para nadie. Hay que tener como tu parámetro y saber medir ese equilibrio, güey. Porque te digo, hay que también no solo batallar para la gente, sino también tienes un jurado, como acabas de decir, güey. Entonces tienes que tratar de convencer a los dos, güey. Y si puedes convencer a los dos está bien verga. Porque está la batalla de freestyle y la batalla mental, güey. Esa madre también me la enseñó el Benz. Me acuerdo que el Benz a mí una vez me dijo a esa madre, güey. Güey, si quieres ganar una batalla, primero tienes que ganar la batalla mental, güey. Y la batalla mental es como cuando juegas Yu-Gi-Oh, güey, y invocas un campo. Ok. Pones una carta de campo y en tu campo ya sabes que... Afecta esto, afecta esto, afecta esto. La magia de tu campo le afecta a ciertas cartas en tu mazo, güey. Entonces, güey, si llegas y estableces tu campo con el público que está alrededor, güey, y aparte haces cosas que convencen al jurado, con eso, güey, ¿sabes? Está bien verga. Y digo, no es que haya una forma estratégica para batallar, güey. O fija. Sí, es que hay mucha gente, güey. Tengo un compa en específico que se avienta esa de que... No sé, güey, yo le tiro dos rimas al público, dos rimas al jurado, y luego me aviento dos estructuras, y luego dos barras, y acá, ¿no? Y a lo mejor si es tu método y te funciona, está bien verga, pero no es mi método de batallar. O sea, respeto tu opinión, pero difiero. Aquí hay dos opiniones. Sí, mon, güey. La correcta. Y la incorrecta. No, la mía y la incorrecta, güey. Y este... Verga. Y... Y es eso, güey, ¿sabes? Adaptarte a la situación. Es que yo defiendo mucho eso, güey. Tratar de adaptarte a cualquier situación, tratando de entender lo que están calificando. Yo soy mucho de... ¿Y cómo te das cuenta de que...? Ah, pues es que mira, ahí va otra, güey. Verga, estoy ponchando varios de mis secretos, güey. Haz de cuenta que cuando... Yo cuando compito, cuando llego a una compa y toca elegirse, güey, a mí siempre me ha gustado quedar en la cuarta batalla, güey. Ok. Me gusta... Son ocho batallas. Me gusta el cuarto. En octavos de final son ocho batallas. A mí siempre me gusta hacer la cuarta batalla porque es la de en medio, güey. La cuarta o la quinta batalla quedas en medio. Y te da chance de ver las primeras tres batallas y darte cuenta de qué es lo que está calificando el jurado o hacia dónde se inclinan más. Ok. Ahí te das cuenta de si el jurado tiene ciertos favoritismos, escucha ciertas cosas. Si le pones atención a cada jurado, güey, mucha gente se delata con la mirada o cuando festejan rimas. Hay gente que se las trata de dar acá de bien inteligentes. Hay gente que si tiras... Oh, yo rapeo desde los tiempos de Nazi, de Big Pong. Acá, güey. Y la banda se queda... Oh, ya la verga. Y dices, ah, este vato es más real que la chingada, güey. Y ahí es donde dices, ah, güey, voy a hablar de cancerbero. No, es broma. La voz que ramiento misteriosa. No, sí, pero, güey, te vas dando cuenta y ya de repente cuando estás ahí, güey, calas al público, güey. Porque ya escuchaste al público que festeja, que no, güey. Y ya sabes quiénes están de mamadores. Ya sabes quiénes nada más van a cotorrear, güey. Porque ya sabes quién sí es acá un medio head del rap, del freestyle, que lo escucha. Y, güey, ya tienes la otra mitad del evento para estudiar las batallas que vienen, güey. Dependiendo de la llave en la que quedes. Por eso a mí me gusta ser en medio. ¿Por qué? ¿Y por qué al final no? Porque qué hueva batallar al final, güey. Te desgasta mucho ver batallas. A mí me desgasta mucho ver batallas. ¿Qué es lo que pasa en tu mente cuando veo batallas, güey? Cuando batallo o cuando veo batallas. Cuando ves batallas. Trato de poner un poquito de atención, pero muchas veces, como soy bien ansioso, me disocio. Y hay veces en las que escucho el freestyle y me pongo a pensar respuestas, güey. O analizar las batallas. Yo me he dado cuenta de que sería un muy buen coach de batallas, güey. Sí, es que sí está bien cabrón no pensar más allá, güey. Sí, güey. O sea, me pasa la vida cotidiana. De repente me dicen algo. Yo, acá, un remate o un juego de palabras. Y todo es de que, hasta si un pendejo. Y yo, sí, pero nada, no, no es cierto. Pero sí, o sea, cualquier mamá, güey, la reboto, güey. Sea lo que sea, por ejemplo. ¿Cómo es lo de el speederman ese? O sea, ya, güey. Es que está chido, güey. Te hace una práctica. Me acuerdo que el K-Road y yo teníamos una... Güey, esas madres son una forma de practicar, güey. Bien absurda. Pero el K-Road y yo teníamos... Bueno, no sé si era específicamente conmigo, pero yo lo hacía mucho con ellos, güey. Con el K y con otra banda. Que era así como que el K llegaba y te decía, ¿sabes qué estaría bueno? Bueno, ¿qué? Mi pene con veneno, acá. Al borearse. Ajá, güey. No sé, güey. Y ya de repente llega... Ey, ¿sabes qué estaría dulce? Mi pene que seduce. Cosas así, güey. Y encontraste una rima bien estúpida. Decías algo bien ingenioso, güey. Y al mismo tiempo te cagabas de la risa con todos los demás. Ajá. Entonces, pues, está cool. Esa madre, güey. Es como que una forma de entrenar y hacer un desmadrito. Ajá, güey. En el freestyle, viendo batallas de freestyle, me pasa mucho que cuando la gente está batallando, digo, uy, no, flaco. Si le contestas esto, lo matas, güey. Y la banda de repente, ¿sabes qué? Llego tirando la rima cubeta. Y la cagan. Y es como de que, oh, no. O luego sí tiran cosas chidas, güey. Pero lo que acabas de decir, ajá, está mi opinión y la incorrecta. Sí, güey. Y digo, güey, si le hubiera dicho esto, le gana, güey. Así, cosas. Cosas de ese tipo. Y, verga, pues, al final de cuentas terminas no sabiendo cuál es lo correcto. Pero yo cuando veo batallas o me disocio o me pierdo o me aburro. Que me pasa por lo general que me aburro. Pero siempre ando pensando así como que en respuestas o cosas así, güey. O por lo menos soy muy analítico viendo las batallas desde afuera. No desde adentro, porque desde adentro me pierdo mucho. O sea, no ves tus batallas y piensas desde afuera, pero desde adentro. ¿Me explique? O sea, ver un video de una batalla mía. Sí, güey. Ah, sí, pero ya después, güey, esa madre a mí no me sirve de nada. Porque ya pude haber ganado o ya pude haber perdido. ¿Y de qué te serviría en el momento también darte cuenta de eso, güey? O sea, podrías hacer un timeout así de que... Oh, estaría bien chido. En la primera ronda y la ves. Sería como hacer un team back contigo mismo, güey. Un back. Ok, vamos a... Un back nomás, güey. Vamos. Y este... Es como... Si yo tuviera como que ese tipo de percepción, esa habilidad de decir... Ey, aquí este morro nos dijo esto. Hay que contestar esto. O podemos contestar este tipo de cosa. O inclinar. O salirte del juego. Muchas veces te das cuenta cuando ya es demasiado tarde de que ya te metiste al juego de la otra persona. Y si eres buenísimo, a lo mejor en el juego saliste bien librado, güey, ¿sabes? Pero hay veces que mucha banda te mete en su juego y ya no te sales de ahí. A mí me ha pasado con mucha gente, güey, batallando contra locura, por ejemplo, de que locura me metí en su juego. Y yo intentaba competir en su juego, pero pues obviamente es como lo que te dije de las cartas de campo. Pues si me haces tu carta de campo, güey, tus pinches cartas de ataque son invencibles casi casi ahí, güey. Entonces, pues, estás tratando de jugar con cartas que tú no sabes, ¿estás de acuerdo? Entonces, a mí me pasa mucho eso. Si yo pudiera tener ese control de la situación, güey, que hay mucha gente que sí lo tiene, que tiene la mente muy templada y que sabe cuando alguien te quiere meter a su juego, güey. Se relajan, se enfrían y te mandan a la verga. Literal, en una batalla de freestyle así es como de que, ah, sí, me acuerdo mucho del pote, güey. Tú le decías al pote algo, güey. No sé, yo no soy, yo, yo soy un, hablando de Yu-Gi-Oh, ¿no? Yo soy un cañón XYZ. Ah, tú no eres un cañón XYZ, tú eres un pendejo. Y ya. Y con eso te tumbaba el rollo. Así, güey. Y es un punchline en la primera entrada y ya te tumbó el rollo y ahora te va a construir algo y te va a decir una mamada, güey, que probablemente te va a humillar porque estás hablando de Yu-Gi-Oh. Es lo más, es el camino más fácil, ¿sabes? Ajá. Ah, sí, güey, es niño rata, qué pendejo. Cosa que no hubiera pasado si hubieras empezado a hacer cosas referenciadas a videojuegos, por ejemplo. Un poquito más de control de la situación. No, güey, o sea, al revés. O sea, en vez de decir, ah, tú no eres ese pinche cañón, tú eres un pendejo. Hubiera sido muy diferente que tú hubieras empezado a tirar referencias dentro de la misma Yu-Gi-Oh. O sea, eso dices como que cae en tu juego, de empezarle a contestar por su tema, por un tema que alguien propone. Ajá, o sea, supongamos que yo sea un chingo de Yu-Gi-Oh, güey. Sí, man. Y de repente. O de videojuegos en general, güey. Ah, sí, en general. Y yo de repente, este, pues le tira esta madre a ese güey. Y este güey me contesta con algo así, pero yo sé más que ese güey. Simón, con la Kino Fighters. Ajá. Digo, no, la Yu-Gi-Oh no es lo mío, pero voy a meterme a los videojuegos con otra cosa, con una cosa que yo sí sé. Simón. Kino Fighters. Simón. Adoptas una temática, ¿sabes? Simón. Y de ahí te lo vas llevando, te lo vas llevando, te lo vas llevando. Y en tanto se meta, te digo, güey, si eres muy bueno y tienes mucho conocimiento, a lo mejor tú, si te metes en un tema del que sabes mucho, güey, a huevo, güey, va a estar muy buena esa batalla, ¿sabes? Sí, güey. O sea, es cuando tú decides si entrarle al juego o no. Simón, güey. O pides más cartas, Simón. Ah, Simón. Y, güey, a mí lo que me pasa mucho es de que si yo no sé de un tema en específico, yo busco, si me doy cuenta, porque hay veces que no me doy cuenta, pero si me doy cuenta, busco salirme. Yo trato de salirme y de hacer otra cosa, güey, y de llevarte al mío, de llevarte al mío, de llevarte al mío, porque si tú me metes en tu juego y yo no sé mucho de esa madre, güey, por ejemplo, yo no sé nada de básquetbol, güey, ni de fútbol americano, por ejemplo, si me metes en esos temas, me cierras a mí. Yo no sé nada, te podría hablar de factores generales, güey, pero, por ejemplo, ahí es donde te juega el público, a lo mejor no tanto, pero sí el jurado, güey. Si el jurado tiene más o menos la misma noción que el güey que está hablando de fútbol americano, de básquetbol en este caso, ahí te va a ganar, güey, porque el jurado está entendiendo todo lo que este güey está diciendo y a lo mejor el jurado como tal no se da cuenta de que lo estás esquivando, pero sí va a tomar más en cuenta sus puntos. ¿Por qué, güey? Porque, pues, tantita percepción, güey, ¿sabes? O sea, te identificas, dices, oh, no mames, a este güey le entiendo y, pues, este güey, ja, buenas tardes. Igual encuentras la manera de entrarle al, 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 o sea, encuentras la manera de rematar en el tema, pero no hacer la estructura general de tus barras en el tema. Ajá. O sea, a lo mejor rematar con un NBA, haciendo un acrónimo, o no sé, rematando en los pinches tenis, güey, en el Jordan, en algo así, güey, así. Buscando salirte, ¿sabes? Sí, buscando salirte, pero respondiendo a su temática también, ¿no? Sí, güey, porque, por ejemplo, en ese caso, o sea, lo que acabas de comentar, es como de que tú me hablaste del básquetbol y de repente a mí se me ocurre meterte a, a, de hablar de los Jordan y yo de tenis un poquito más, güey, ¿sabes? Ajá. Entonces, te saqué tantito del básquetbol, güey, y te llevé a los Jordan, pero ahí tengo otro pedo, güey, que si la cago, hay muchos tenis de básquetbol, güey. Ok. Ajá, y, por ejemplo, uno subtempo, ¿sabes? Y también son para jugar básquet y ese pedo, güey. Si ahí la cago tantito, te puedo meter al tema de Scottie Pippen otra vez, güey, y te regresé a tu juego y chingué a mi madre otra vez. Y ahí tengo que buscar la forma de salir. Entonces, son un chingo de, de vertientes. Es, es, ya cuando lo ves un poquito más de lado, hay mucha estrategia, güey, pero es tan imposible de notar por la adrenalina del momento, güey, ¿sabes? Pero, ¿se puede ser no, no aburrido si nunca hay una respuesta con el tema directo? O ahí como entra, porque así como lo dices, es como que, ok, si los dos estamos fijos a nuestro tema o estamos tratando de que el primero ceda y nadie cede nunca, ¿se sigue volviendo atractivo? Se vuelven muy interesantes las batallas, güey, porque llega un punto en el que la gente se vuelve ingeniosa, güey. O sea, bueno, no te vuelves, ¿sabes? No es como de que... Sí, encuentras la manera de entrar. Ajá, güey, pero a mí me gusta mucho porque yo siento que ese es mi juego, güey. Ok, el no ceder ni... El de las batallas ingeniosas, por lo mismo que te acabo de decir, de que yo sé bastantes temas generales, güey. Entonces, no te puedo decir que los domino a profundidad, pero sí los domino. Entonces, si lo llevas en ese punto de ir debatiendo y debatiendo y debatiendo... Hace poquito, güey, compartí un pedacito de un punchline, güey. El Vegas me tiró en una batalla de que le tengo miedo al demonio porque yo le tiré que había ido a Mazatlán. Ajá. No te hubieras quemado tanto sin irte a Mazatlán, algo así, le dije. Lo que me contestó es que él fue a Mazatlán y de Mazatlán son Demoan y Hazard. Sí, güey. Y este... Y pues me dijo que yo le tenía miedo al demonio. O sea, más o menos fue como que... Demoan, demonio, por ahí va la idea, ¿no? Y de repente yo... Mi respuesta fue yo no le temo a los demonios, yo los caso como Tanjiro o Denji, ¿sabes? O sea, pues Denji y Tanjiro son personajes de animes que cazan demonios. Entonces fue como de que la respuesta. Y cuando me dijo del Hazard, en lugar de hablar del freestyler, yo le dije... Del fútbol. Sí, le dije Hazard, la banca del Madrid. Sí, güey. Y fue así como de que empiezas a salirte y ahí es donde yo ya propuse mis dos respuestas. Y es donde yo veo si me contestas o no me contestas. Ok. Y muchas veces... Y no caíste en su juego. Ajá, y no caí en el juego. ¿Qué hubiera sido caer en su juego en ese entonces? Enfrascarme y decirle que el Demoan me ganaba, pero que yo también le había ganado a veces. Ok. Y me hubiera dicho, Simón, pero ese güey cuando quiere te saca o cosas así, güey, ¿sabes? Y te metes en el juego. O sea, contestar directamente. Sí, 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 pegarte a las puras costillas, güey. Y aquí no, güey. Aquí me salía así un tema que a lo mejor yo sé que el Vegas no sabe tanto, güey. A dos temas, a ver en cuál caía. Ajá, Simón, a ver. O sea, tiras varias a ver en cuál cae. Sí, 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 güey. Entonces es lo que yo suelo hacer en alguna que otra ocasión, güey, porque pues domino temas generales. Yo sé hasta dónde puedo entrar, yo sé hasta dónde salir, pero a veces es que no te das cuenta, güey. Entonces está muy crazy ese pedo en las batallas. ¿Y desde cuándo te empezaste a dar cuenta de eso? O sea, crees que, bueno, ahorita sí ya un chingo de tiempo. Pero una de las cosas que platico o que siempre caen a la mesa cuando estoy platicando con el Snook es de que a él le gusta mucho que salgan los babies. O sea, que se animen a conocer otro tipo de rapeo, otro tipo de gente, otro tipo de eso. Porque no tanto es la gente, sino que el interpretar dónde estás parado, el toparte con diferentes escenarios en el sentido de cómo está funcionando la competencia en general. Te nutre mucho, no tanto de los freestylers, sino de todo en general, de la experiencia, de los conceptos, de cómo se maneja un lugar en específico. Que también ahí tienes que limitarte o hacerte un poquito más de noción de qué cosas se usan coloquialmente ahí. Conocer como los comediantes cuando dan gira dicen, a ver, ¿aquí dónde está la pinche escuela culera? ¿La pinche, cómo se llama? ¿El barrio culero? ¿Y qué es lo chido que comen aquí? Algo. Porque esas herramientas son las que te van a permitir empatizar o hacer el conecte con ciertos puntos de ciertas batallas. O sea, ¿crees que sea completamente necesario que salgas a batallar a otros lados? No es completamente necesario porque hay gente que es muy buena estando en su zona de confort y que saliendo también lo hace muy bien, güey. Pero te da un plus, eso sí, güey. ¿Por qué? Porque agarras cultura, güey, de todos lados y aprendes a conocer ciertos sectores. Yo me acuerdo mucho que una vez fui a Tabasco y en Tabasco se pusieron a tirarme un buen de cosas de ahí de Tabasco. Güey, yo llevaba tres horas en Tabasco y ni de pedo sabía que eran esas cosas, güey. Entonces, yo lo que hice fue recurrir a lo general, pero ya después... ¿La salsa? Ajá, güey. Sí, ándale, Simón, la sal... Es que... ¿La salsa? Cosas que hacían en Tabasco, güey. Los plátanos. La salsa. Hazme el plátano en Tabasco. Y este... En sálzame el plátano. Concentré bien, cabrón. Sí, sí, sí. Aprendiste a... No sabías qué pedo con Tabasco ni nada. Entonces, yo siento que esa madre fue lo que, o sea, contestando a tu pregunta de cuándo me di cuenta de eso, güey. El hecho de llegar a un estado y jugar con esa desventaja me hizo buscar abordar los temas de una forma más general para no meterme en problemas. Porque, pues, al final, cuando tú llegas a un estado y te llevan a competir como barrera o como sembrado, pues, tú vas a defender el estatus que te está dando la competencia, güey, ¿sabes? Y, pues, si llegas y pierdes en octavos y está como de que, ay, aguas. Entonces, yo lo que siempre busqué fue abordar los temas en general sin meterme herpedos, güey. ¿Por qué le iba a tirar a...? Eso me pasó, güey. Ahorita que me acuerdo y te voy a poner un ejemplo, güey. En Mérida. En Mérida. La primera vez que fui a Mérida, a Yucatán, con los Yucas. Bomba. La primera vez que fui con los Yucas, este... Llegué a la final contra el Rapech, güey. Y el Rapech es un ídolo, cabrón. El Rapech es un cabrón para rapear. Es un vato, güey, que neta... Si ese día me hubiera ganado, güey, yo creo que hubiera tenido un poquito más de proyección, güey. Ok. Pero... Así lo voy a poner en el video. Arruiné la carrera del Rapech, güey. No, 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 no. No, me vale más de decirlo a poner. No, Rapech es muy bueno. Rapech es muy bueno, güey. Tiene que cliquear la gente, güey. Tiene un chingo de experiencia, güey. Tiene una puesta en escena bien cabrona. Tiene muchísimo carisma. Es inteligente. Es ingenioso. Es ingeniero. Tiene control de público. Güey, el vato está muy cabrón, güey. Muy curtido. Creo que en... De hecho, en Mérida, güey, de donde es, güey, está asumiendo como un pedo de activismo social muy cabrón, güey. ¿Sabes? El vato está... El vato le sabe. Pero yo hablo de esa final, güey. En esa final, el vato hizo de todo. De todo, güey. Circo, maroma y teatro, güey. Y yo nada más traía mi mochila y mis dos huevotes, güey. Y era lo que quería ganar, güey. Y haz de cuenta que en esa batalla, el Rapech me empezó a hablar de un chingo de cosas de Yucatán, güey. Eh, ¿cómo quieren que este vato gane si esto? ¿Cómo quieren que este vato gane si el otro? Y, güey, yo ahí tenía de dos, güey. O... O meterme al juego y jugar y perder en Sound Yucateco, güey. Porque literal me estaba hablando de Yucatán y la banda... ¡Ah, huevo! ¡Qué otro pedo! Y fue así como de que, güey, tengo esto o le hablo de lo que yo sé, güey. Y empecé a hablar de lo que yo sabía. Así, a contestar y a contestar, güey. Literal, a mí el Rapech me parecía tan bueno su estrategia de juego y todo lo que estaba haciendo era tan bueno, güey. Que yo sabía que jugando ahí no iba a ganar, güey. Nunca, güey. De hecho, esa batalla yo nunca tuve chance de ganarla hasta la última réplica. Yo les... Mi chance era sacarle réplicas, güey. O sea, para ti no habías pasado ni siquiera la primera. No, no, no. O sea, eran... Yo buscaba rascar las réplicas. Yo hacía lo suficiente para rascar réplicas. Pero terminando las batallas, ¿tú sentías que te iba mejor? ¿O sí sentías que ya...? ¿Cómo? O sea, que todos los factores... A las primeras que dictaban los votos, pues. Ah, ok. Ajá, o sea, tú... ¿Cómo te sentías en el veredicto del jurado? ¿Sí? ¿De qué dijiste? Ni de pedo gané, güey. Así, el primero. No, ajá, güey. Sí, había veces... Yo titulaba mucho, güey. De hecho, la primera acá, güey, yo dije, verga, perdí, güey. Sí, sí. Yo siento que perdí, mamá. Y cuando dieron réplica... Es que no me acuerdo de cómo fueron los veredictos, güey. Pero creo que fue el RC votó hacia el Rapech, güey. Y el Teorema y el Asesino me dieron réplica, güey. Y yo así como de que... ¡Uf, papá! Y ya, ¿no? Segunda réplica le dimos, güey. Ahí ya estuvo un poquito más parejo, güey. Y ya fue así como de que... ¡Verga, verga, verga, verga! Después dieron otra réplica y esa madre ya fue a capela, güey. Yo te digo, yo sabía perfectamente cuando lo vi batallar, güey, que no tenía oportunidad de ganarle... En su juego. Ajá, en su juego, güey. Y el vato era muy bueno estableciendo su juego, güey. Y esa era mi segunda regional, güey. Entonces yo era más corazón y tripas a ese día, güey, que... Que mucha inteligencia para ganar. Hace cuenta... Y tripas porque no había comido nada. Sí, sí, tripas porque no había comido nada. Es de las dos de la tarde, güey. Cabrón. Al final, güey, lo que terminó pasando fue que se desesperó, güey. Y cuando se desesperó, su misma estrategia lo traicionó a él, güey. No me acuerdo qué dijo, pero dijo una rima que literal lo hizo perder, güey. No me acuerdo qué fue, pero fue algo así como de que... Casi, casi le tiró shit a... ¿No estará aquí? A los yucas. Por ahí está, güey. ¿Cómo le podemos poner, güey? Ahí está en YouTube, güey, de hecho. Ah, sí, es cierto. No le pedí el internet al Ciro. Es que no sé si no está jalando bien, güey, o qué. Porque también en la mañana... En la mañana quería checar varias cosas. Había puesto como 10 pestañas, güey. Igual, si quieres, después te paso la batalla y lo editas. O sea, lo chido era la que viene aquí, pero sí, mona. Es en el final de la... Sí me la paso, ahí lo pongo. Y este... Y ya, güey, es de cuenta que tiró esa rima y yo de ahí dije... Uf, Padre Santo. Ya. Ahí entro yo, güey. Y, güey, empecé a sobreexplotar ese juego, güey. De nada, este vato acá, güey. Primero los ama y después los odia y cosas así, güey. Y al final agarré como que esa posición de altanerismo, güey. De que dije, este vato ya la cagó. Y si yo no me subo aquí, güey, no me voy a subir nunca. Sí, güey, llegué a eso y el vato como que igual se desesperó en el Inter de ver que... Yo creo que él sabía en su cabeza que me había ganado, güey. No, él sabía que ya me había ganado en ciertas ocasiones. O que por lo menos se podía ver un poquito más favorable hacia él, güey. Y como no le votaban, sumismamente le jugó la mala pasada, se desesperó. Y cuando se desesperó fue donde yo gané. Que es literal lo que yo estaba buscando, ¿sabes? Y, güey, literalmente ahí fue como gané, güey. Ahí jugué en contra de todo, güey. Y yo nada más iba por esa opción. Esperar a que se desesperara. Así como el Bayern Múnich contra Tigres, güey. En la final de... ¿Cómo se llama? Del mundial de clubes, Simón. Güey, Tigres iba a echarse para atrás, tirar las barrias, peñar a Quiñac, ganar un cabezazo en un tiro de esquina, güey. Y esa era toda la estrategia, güey. Simón, perro madre. Ajá. Pero no ganó Tigres en ese caso. No, sí me acuerdo de ese partido, pero creo que no lo vi. Porque, de hecho, Tigres, otro pedo, ¿no? Fue el Monterrey. No, fue Tigres, güey. Sí, es que tengo... Perdieron un a cero, güey. Perdón, Simón, sí, sí, sí. Pero se puso muy bueno ese partido, creo que al final, ¿no? Sí, iba a cero, cero al medio tiempo. Y todos creíamos en Tigres. Ah, pues, haz de cuenta que ese día así fue, güey. Así, pero todo y sí ganó Tigres. Pero sí, ahí sí ganó el Tigres. Y, güey, estuvo bien, cabrón, tío. Mis respetos para el rapé, güey. Pero analizando esa batalla ya después, así poniéndola en esa tela de juicio, güey. Yo nunca tuve oportunidad de ganar hasta que él se desesperó, güey. Así, güey, de cabrón. Está ese morro, güey. Sí, güey. Y, pues, bueno. Qué loquis. No sé si quieras platicar algo más, güey. O ya me voy escribiendo tus palabras para echarte el free. Oh, shit. No, güey, sí. Yo creo que ya. Yo creo que ya vamos dándole. Vamos terminando este trip. ¿Estás hablando de...? 777 días. No vi escaleta y nos convertimos en el FIFA. Luego hablamos de freestyle. Y vamos a acabar con freestyle. A ver. Sabe que llegó tirándole a rima. A ver, a ver. Si quiere abrir la carpeta, güey. No quiere abrir nada, güey. Esta madre marcha. Dice que no juega. Que no, gracias, dice. Blog de notas. Ah, bueno. Note Black. A ver, vamos a ponerte unas palabritas. Y tú buscas el bit, güey, la neta. ¿Por qué no? ¿Tienes internet aquí? ¿Tienes datos? Sí, sí tengo datos. Excelente. A ver. Vamos a ver qué ponemos. Bueno, para la gente que no sepa. A los freestyles. Eh, qué bonito se ve allá, güey. Pero bueno. Para la gente que no sepa, la gente que hace freestyle termina con mis palabras seguidamente elegidas, haciendo un conglomerado interesante de todo lo que se platicó. Vamos a poner... A ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Martínez. Oh, sí. Oh, yeah. Ay, entra el que siempre las mueve en el centro de la cancha como si fuera el mejor nueve. Pura independencia de esa que te hace salir de casa de tus padres por tu conciencia. Probablemente muy absurdo, pero sales con el sueño y con las ganas justo pa' comerte al mundo. Y lo haces bueno mientras persevero, mientras vas creciendo te conviertes como en un hombre de acero. Te puede funcionar, relajar, estar en tu cuarto tranquilo con un coffee pa' sentarte a meditar. Y pensar en cómo hacer dinero real y no irte pa' Madrid. Pero si quisieras viajar, pues sí. O a ver la peli de Spider-Man. A llevarte una morra o a quien quieras invitar. Yo no soy como Argentina, pues no vine a campeonar del mundo. Pero claro que el trofeo me voy a llevar. ¿Te diste cuenta? Estoy rimando en armas de la cuenta. Cambiaré la terminación porque si no, pues no cuenta. Yo tengo flow de ese que destella. Y que te vuelve como una harina. La de tres estrellas para hacer hot cake barras. Esperando a que te abras yo hip hop con la potencia. Tú, inclemencia, no cargas pana. Nada más lo hice por rimar. Así que mi mente en potencia me falla. Yo soy un canalla, prende el gallo. Me lo forjo como peso pluma. No me afluma, pero no me callo. Era, no me abruma, pero a veces me trabo. Ya me dio calor, prendan el agua fría. Que me voy a dar un baño. Yo soy el que entra y la clava bien cabrón. Como Casey O tocando. Es pura clave de sol. Eyo, yo tengo el sello que le gusta a todos ellos. O el sello de carta blanca pa' fumar con todos ellos. Rimé ello con ello. No hay problema, pero cuando esparzo el campo lo vuelvo mi sistema. Deberías prender el clima o el aire acondicionado. Porque creo que estoy muy acalorado. Yo conocí una morrea que se llamaba Lluvia. En un trabajo que tuve ahí por un chingo de años. Verga, no supe con qué rimarlo. Quería contar una historia, pero al final me terminé atragantando. Yo sé que puedo, aunque a veces por mi mente y por lo que digo. Creo que mi lengua me trueno. Pero yo con el don de las palabras empiezo a rimar. Y hago magia como si tuviera bracadabra en la cabeza. Le pegué al micro, pero chido. Sobre el beat yo lo domino. Yo no copio, yo no imito. Yo no tengo copy-paste. Lo único copy-paste que tengo son esos pinches Adidas Air. Adidas Air, güey. Para que no diga que no es freestyle, güey. Adidas Air. Ey, pa. Son los nuevos que acaban de salir. Adidas Air, güey. Colaboración de Nike con Adidas. Nos van a denunciar, güey. Los Jordan Adidas Air. Los pinches que me pasé de verga, güey. Qué loco. Una pieza de contenido que quieras recomendar a la audiencia. Una pieza de contenido, güey. Dense un rol y háganse un favor por el disco del Dano, güey. Ok. ¿Era mi teléfono? Sí. El disco del Dano. El disco del Dano se llama... El hombre hace planes, Dios se ríe. Uf, papá. ¿Papá y Celaya? Papá, antla a tus hijos. A ver, vamos a poner aquí... Yo les voy a recomendar, en este caso, porque soy real. No como ustedes, bola de mierda. No, no es cierto. Rodar y Rodar del Hotel Bárbaro, que va a venir mañana. ¿En serio? Rodar y Rodar. También pueden echarse el Camaleones, pero Rodar y Rodar, creo que... Rodar y Rodar. Hay una live session del Hotel Bárbaro de ese álbum que está bien perra. Lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. Dura como 30 minutos y entre cada rol ha dado una historia así de que... Hay que dedicarle el tiempo. Sí, de que soy una verga, sí. Ajá, algo bien. O sea, te cuenta como que la historia de la canción y luego la... Y está muy perro, la neta. Yeah. Y este fue el podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? No te podemos seguir, queridísimo. RDGOMTZ en Instagram, Rodrigo Martínez en el Face. No es página, es Facebook personal. Sí. RDGOMC en YouTube, así como se escucha RDGOMC. En Spotify, igual como RDGOMC. Y creo que ya. Y en mi casa. En Twitter como arroba LR, güey. Pero casi no uso Twitter, la neta está muy milenial para mí. Sí, ya, ya la neta no. No me es sano, güey, ser Twitter ahorita. Sí, no, no, no. ¿Qué es que no? Nunca le supe al Twitter, la verdad. Ya me tocó muy, muy grande el Twitter. Sí, sí, sí. A mí ya el Twitter yo nunca le agarré el pedo, la neta, güey. Entraba al Twitter y publicaba, Ey, mi amor, me gustas. ¿Qué haces? Pero nadie es ignorado, lo borra. Sí, mon. Yo nomás le contestaba a esa madre que decía, ¿Qué estás pensando, güey? ¿Ella? Nada, ¿y tú? Publicar, güey. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Si ya les gustó mucho este episodio, vayan a darle amor a R en todas sus redes. Denle amor al episodio también. Dense amor a ustedes mismos. Límpiense el cuarto, bañense. Límpiense el cuarto, bañense. Y luego se puedan aforjar. Bañense, hagan sus cosas. Concéntrense, busquen la forma de no disociarse. Sí. Sí, tomen agua. Hagan algo por ustedes y pónganse a jalar. Sí, bueno. Y coman frutas y verduras. Síganos en Facebook y en Twitter. Sí, hago. Y nos vemos la siguiente semana si todo sale bien. Muchas, muchas gracias. Bye. Cuídense mucho, adiós.